Virtual party con DJ ASTO Virtual party con DJ ASTO Party virtual junto a DJ ASTO La fiesta en casa con DJ ASTO Mi mamá me dijo, yo pensaba que tú eras gay Por ahí he escuchado algunos temas que baila, solo pone reto, no mezcla Y te voy a ser sincero también, yo Pero yo trabajo así, ¿me quieres contratar o no me quieres contratar? Si me quieres contratar, pues es mi forma de trabajar Yo no tengo muchos amigos DJ Tú pusiste de moda un remix sin haberlo hecho Mira, no toca nada, pone play y baila Hola gente, bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Saturados Podcast Espero que hayan disfrutado, la verdad ni siquiera yo pensé que iba a ser tan constante en esto Ha sido un logro hacer 10 episodios, casi 10 horas o probablemente más de contenido musical para todos ustedes Nada, antes de empezar el capítulo de hoy, espero que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho Dejen todos los comentarios aquí que se viene una siguiente temporada cargada de artistas Y de toda la gente que está metida en el espectáculo, en el mundo musical Para que puedan disfrutar Y nada, el día de hoy estamos con un invitado súper especial Lo hemos guardado para esta ocasión especial para cerrar la temporada con broche de oro Con usted es el señor DJ Asto Hola, 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 ¿cómo están? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal hermano, cómo estás? ¿Todo bien o no? Bien, todo bien, es un placer estar acá, gracias por la invitación Yo creo que hacía falta una entrevista con Asto en general Hay mucha gente que me pregunta cosas a veces entre personal y entre la carrera Tantos DJs como los seguidores que puedo tener Y yo creo que esto va a servir para sacar de dudas Mejor dicho, como resolver las dudas que podrían tener Claro, porque de hecho yo a veces he estado estoqueando, por ejemplo, hoy antes de que vengas Dije ya, voy a poner DJ Asto Y bravazo, está toda tu música, todos tus mixes, tus fotos y todo Pero de repente no hay una entrevista, no hay una conversa No hay algo de Asto de, no sé, hace 5 años, hace 10 años Hay gente que no sabe ni siquiera de dónde soy Ya ves, claro, ahora que ya tienes un público internacional Siempre te preguntan, supongo, de dónde eres ¿Serás de acá, de Colombia? ¿Eres de acá, de Argentina? Siempre es una pregunta muy clásica En Chile he visto que tienes bastantes fans Chile, sí, Chile, bastante Chile, bastante Colombia Algo de Argentina también Pero podría decir que la mitad de mi público está en Chile Claro Es mitad Perú, mitad Chile casi Bravazo, bravazo Ya llegaremos, ya hablaremos un poco de todo esto Pero vamos en orden cronológico como hemos estado haciendo casi siempre acá Entonces cuéntanos cómo arrancó esto Para empezar, Asto es tu apellido Asto es mi apellido, sí, claro Ok, entonces cuéntame, ¿cómo así nació la idea de decir ok? Yo me llamo Daniel Asto Asto es mi apellido y pues cuando comencé como DJ Más o menos cuando tenía 20 años Ya en breve cumplo 29 Me metí en la academia, la academia de Louis Claro Estuve en la academia de Louis, ahí aprendí Después como el año, a los dos años recién comencé como a trabajar En fiestas, en cumpleaños He tocado hasta en baby showers, imagínate Qué locas Sí, sí, sí Me fui comprando algunos equipos también Tenía algunos parlantes y cosas así poco a poco Y más o menos así comencé, ¿no? Hasta que Hasta que Tenía como ya uno o dos años haciendo eventos En casas y así, cumpleaños Y Entré a una discoteca En ese entonces se llamaba Gótica Estaba en Larcomar Fue la primera discoteca en la que toqué Top, ¿ah? Top de tops en esa época, ¿no? En esa época era la mejor discoteca que había Entonces Ahí fue como que me hice medio conocido en el mundo de las fiestas Porque ¿De qué año aproximadamente estamos hablando? No, no me acuerdo Ni cagando No me acuerdo No me acuerdo Entonces ahí estuve residente Junto con dos DJs más Uno era Luis Estaba Vax Estaba Jimmy Caldas Que tocaba en el room de Gótica Que era como un pequeño super bip que tenía Gótica Donde se ponía solo rock ochentas y noventas Y ahí estábamos Éramos como cuatro o cinco DJs Si no me equivoco Muy buena discoteca Gran discoteca La verdad que no sé si Ahora, peor con estos tiempos No sé si hay algo parecido a Gótica Pero Ahí fue mi comienzo como DJ En discoteca En discoteca Claro, bravazo Y luego ya digamos Fuiste obviamente No sé, creciendo en nombre Creciendo en Tenías más contactos Fuiste ya metiéndote más en el circuito ¿Cómo empezó la onda? Mira, comenzó Comenzó a partir de A partir de esa discoteca O sea, a partir de esa discoteca Como Asto Se disparó un poquito Así como Como quien dice Me hice más conocido Me hice conocido Mejor dicho Porque no era conocido Me hice conocido Claro En el mundo de las fiestas Entonces Este De ahí pasaba De una discoteca a otra Como era la discoteca top Las demás discotecas Querían tener al DJ De la discoteca Top En ese entonces Y era curioso Porque es Simplemente por el lugar En el que estás No era porque Pues yo fuese El mejor de todos O O muy bueno O O muy conocido O lo que fuese Si no Era Era Porque estabas en tal discoteca Pues la gente decía Ah, es bueno O lo quiero Y eso también creo que pasa Bastante en provincia O sea Algunas discotecas de provincia Siempre tienen como que El límite De alguna discoteca de acá Dicen Oh, yo quiero que esto sea Así como es Allá en Lima Sí, claro Y yo he estado En discotecas En provincias Que son igualitas A las discotecas en Lima Algunas en infraestructura Y algunas Hasta en nombre Hasta en los diseños A veces te das cuenta No sé si llamarlo Merchandising Pero es el vaso Los vasos que tienen Y todo eso Así Igualito, igualito, igualito Entonces Siempre es como un ejemplo Creo De lo que pasa en Lima Con lo de provincia No quiero generalizar No todas son así Pero hay varias que sí Claro Ahora, aparte de lo de DJ Y de tu mundo Que de hecho Desde ahí siempre También has sido más Del mundo urbano O tocabas de todo No, yo Es más Yo cuando entré A esta discoteca óptica Entré porque yo tocaba reggaetón Reggaetón Sí, que es lo que a mí me gusta Como DJ Aprendí A tocar de todo Y aprendí De muchos más géneros Pero a mí siempre Me ha gustado el reggaetón Y es lo que Siempre quiero ser Claro Ahora, por ejemplo Yo sé que tú tienes un perfil Y tienes un show Y es ya un perfil De artista mucho más armado Pero digamos En esa época Cuando estabas empezando Te ha tocado Tocar, no sé Un merengue Que tenías que tocar Un tono de salsa De cumbia Sí, claro que sí Y lo has hecho Sí, claro que sí Y tenía que hacerlo Sí, claro He tocado rock Salsa Cumbia De todo De todo Es que normalmente Te contrataban Para que hagas una fiesta Por seis horas Claro No era un show De una horita De una cosa así No, era la noche Sí, era Es toda la noche Claro Era el DJ de toda la noche Claro Y tienes que saber de todo Claro, claro, claro Ahora Muy aparte de lo musical Que justo era lo que iba ¿Has tú siempre ha sido así De excéntrico De looks Locasos Del pelo pintado De tatuajes O ha ido también Como que Mientras te has sido Haciendo más artista Haciendo más conocido También has dicho Oye, quiero esto Voy a Voy a tener esto Voy a comprarme esto ¿Cómo ha ido esa onda? Mira, a mí la moda Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Desde pequeño Mi color favorito Es el rosado Estamos haciendo Nora acá En todo el Z Mi mamá Me contó alguna vez Alguna anécdota De que Me llevó a comprar ropa Y pues yo miré Un polo rosado Y le decía Que quería el polo rosado En esa época Imagínate En mil novecientos Noventa y tantos No, ya era En mil novecientos Noventa y tantos Sería en mil novecientos Noventa y ocho Por ahí Imagínate que Yo un niño No sé Tres, cuatro años Leía a mi mamá Mamá, quiero ese polo rosado Mi mamá me dijo Yo pensaba que tú eras gay Pero a mí siempre me ha gustado El rosado Y no creo que sea de chica Es como que para cualquiera No, los colores ya Como tú mismo has hecho el concepto Incluso de tu marca No tienen nada que ver con Sí, hoy en día Hoy en día es un poco más normalizado Pero en ese entonces Si era como medio guau Entonces A mí siempre me ha gustado la moda Yo creo que al principio no lo sabía Porque En mi época no era como tan normal Entonces Probablemente si Yo hubiese estado en esta época En la de ahora Y hubiese tenido Dieciocho años Pero ahora Me hubiera puesto a estudiar diseño de modas O algo por el estilo Sí, porque me gusta mucho Y por eso saqué mi marca de ropa Que casualmente se llama No Gender Club Porque es el club sin género Porque la ropa no tiene género Bueno, hablemos un poquito de eso Que me pareció De puta madre Y si algo tengo que Tengo que hacerte reverencia Es en el marketing Ah Pero Que te ayude en todo En todo lo que hagas En todo, claro Desde que vendas medias Hasta que eres músico Hasta abogado Creo que hasta ingeniero Si sabes de marketing Pues Te va a ir muy bien Claro Sí Pero no, no he estudiado Ya, yo me acuerdo Yo me acuerdo que La estrategia fue que Dijiste que ibas a ser papá Sí, claro Y fue el ocaso Porque todo el mundo Se alborotó Y todo el mundo compartió Dijo ¿Qué fue? ¿Qué onda acá? Sí, fue una campaña de intriga Y entré a Link Y habías creado tu marca de ropa Sí ¿Eso fue 2021 o 2020? Fue el año pasado ¿2021? Sí Ok, ¿y qué tal? ¿Cómo te va con eso? ¿Cuál es exactamente La proyección que tienes Con la marca? ¿Tú mismo haces los diseños? ¿Cómo has estado trabajando? Esa marca la trabajo Con mi hermano Mi hermano que se llama Ángel Que él también está ahorita Trabajando mucho en moda Es modelo De ropa urbana Y con él Con él estoy trabajando Él está manejando En realidad ahora Y yo veo un poco El tema creativo Y por ahí las prendas Pero Él es el que está ahorita Encargado casi Al 80% De la marca Ok, buenazo Y ya que estamos hablando De la marca Muéstranos ¿Qué es lo que has traído El día de hoy? Te trajo un regalo hermano Porque yo sé que Así como yo Eres diferente a muchos Gracias Buenazo Y creo que Esto Te va a ayudar A marcar la diferencia Más aún Buenísimo Buenísimo Entonces ¿Qué? ¿Lo abrimos de una vez O cómo hacemos? Chequéalo Espero que te quede Yo sé que va contigo Sé que te va a gustar Uf, mira Esto sí está Pero increíble Mira, está Brandeado Además no poder también Qué increíble eso Vamos a chequearlo Ser como Todos Es no ser nadie Sé diferente Bienvenido A Noe Ender Club Increíble Entonces Ya lo estaré mostrando Por ahí en En Instagram Pero vamos a chequearlo A ver qué tal Oye Qué increíble esto No Mira Por fin La gente que me conoce Por ahí Siempre ha dicho Que he estado buscando Pantalones locos Porque he tenido polos locos He tenido camisas random Ah, pero ya hay mucho de eso Ajá, exacto Porque siempre decía Necesito pantalones Necesito pantalones Buenazo Gracias hermano Voy a dejarlo por acá Nomás un costadito Y bueno Sigamos hablando Genial Qué de puta madre De verdad Me has asombrado Está bien de puta madre No, qué bueno Gracias Entonces Ya que estaba también diciéndote Sobre el tema de marketing ¿Cómo así reventó Tú esperabas Que reventara tu carrera En redes Sobre todo A raíz de la pandemia O ya venías trabajando Desde un poco antes No, no Todo esto ha sido A raíz de la pandemia A raíz de la pandemia Todo esto ha sido A raíz de la pandemia Y Esto comenzó Con las transmisiones En vivo Claro Con los live stream Que hacían en Instagram Que hacíamos todos En Instagram En ese entonces Teníamos Cuando recién comenzó La pandemia Así como Tú Bueno No sé si a ti te pasó Pero yo sé que A mí me pasó Y sé que le pasó A muchos DJs Y no solo DJs Sino a mucha gente Que trabaja ahora En lo que es la noche Que trabajaba en la noche Que trabajaba en el ámbito De la diversión Nocturna Nos quedamos sin trabajo O sea Literalmente No teníamos O sea No había Como reactivarse No teníamos De dónde comer Y estábamos Como Al menos yo Estaba medio deprimido También Medio bajoneado Este Preocupado Por las cuentas Que se vienen Y etcétera ¿No? Porque después Uno tiene que Que pagar cosas Y me acuerdo Que en ese entonces Teníamos Un pequeño grupo De DJs Y este Con este grupo De DJs Que la gran mayoría Estábamos en discotecas Acá en Lima Teníamos este grupo Casualmente Porque hacíamos Como Un negocio De promo artistas ¿No? Entonces Un artista Nos contactaba Y Para que movamos Su canción En las discotecas Y pues Ya tenías A DJ Pepito Que estaba En tal discoteca De Barranco Tenías a Luisito Que estaba En la discoteca De Miraflores Y tenías al otro Que estaba En la discoteca De San Borja Y Habíamos hecho Un pequeño círculo De los DJs Que estábamos Como que en las discotecas Más concurridas De Lima ¿No? Entonces Este Ese era Más o menos El negocio ¿No? El artista pagaba Una cierta cantidad Por promo De nosotros En la discoteca Similar a lo que Pasaba antes En las radios ¿No? De repente El artista Como que buscaba Tocaba las puertas De radios De medios En alguna época Pero ahora ya De DJs Ajá Algo así Algo así Porque muchos Muchos cantantes Sobre todo hoy en día Que están como Saliendo muchos cantantes Urbanos Acá en Perú Que antes no se veía Nos empezaron a buscar Pero buscaban A uno por uno Nosotros ni siquiera Sabíamos cuánto cobrar Cuánto valía Entonces dijimos Ya bueno Vamos a organizarnos Y tener este grupo Y así como Como ir este Haciendo Negocio ¿No? Claro Pero así como Las tocadas Eso también se cayó Porque ya no había Ni dónde Pundir las canciones Y dije Oh Hay que comenzar A hacer transmisiones Porque la gente Estaba comenzando A hacer transmisiones Por ahí Uno que otro Y dijimos Ya vamos a hacer Transmisiones En esta página Que tenemos Una página Me acuerdo Hacer transmisiones Uno por uno Un día Cada uno Y así Y un día Le tocaba a uno El otro Y llegó el día Que me tocaba a mí La verdad que yo Mi controlador Mi SX Ni siquiera la tenía yo La tenía Creo que se le había Prestado a un amigo Porque ni la utilizaba No tenía ni Ni las ganas De hacer la transmisión Porque dije ¿Qué voy a hacer Haciendo esta vaina ahora? Solo acá ¿No? Con una cámara Y nadie Sí, claro No sabía ni siquiera Ni cómo se hacía Pero yo un poco Por presión de grupo No es que me decían No veaslo Sino que pues Todos lo estaban haciendo Y dije pues Tengo que hacerlo Tengo que mover algo Tengo que hacer No voy a decir No lo voy a hacer Y lo hice Hice la primera transmisión Y tocaba O sea Esa transmisión Fue como Volver a tocar Más o menos Volver a mezclar Después ya No me acuerdo Si era como Tres semanas Que había comenzado La pandemia Y no había nada De fiestas Y yo la pasé bien Me sentí bien Vi que resultó bastante O sea Vi que A la gente le gustó Y Descubrí una parte De mí Que quizás No conocía mucho El Lasto Extrovertido El Lasto Show Extrovertido Diría yo Porque yo Normalmente Soy introvertido Si te veíamos En el 2019 Tocando en una De las discotecas Súper tranqui Nada No pero no solo tocando Yo soy Soy muy tranqui Claro Así como Tus historias De esa época También eran otra cosa Por ahí alguien Va a ver un video Mío en YouTube Y después va a ver Esa entrevista Va a decir ¿Qué le pasó Ese día a Asto? Seguramente Se murió su perro O algo Pero es que Así soy yo O sea Yo soy Este es mi yo Fuera de las cámaras Como súper tranqui ¿No? Claro Y no quiere decir Que el otro sea fake Sino que es mi lado Como extrovertido Y aprendí a manejar Y aprendí a manejar Mi lado extrovertido Aprendí a sacarlo Cuando tengo que sacarlo ¿No? Entonces Este Aprendí a hacer las transmisiones Y vi que a la gente Le gustaba bastante Las transmisiones que hacía Entonces Este Tuvieron bastante acogida Entonces yo Empecé a hacer transmisiones Ya desde mi Instagram Empecé a ponerle Temáticas a las transmisiones Para hacerlas más divertidas Creo que ese fue un punto especial En lo tuyo Sí ¿No? Ese fue el diferencial El diferencial Ahí comenzó Entonces ahí comenzó Entonces este Y ya era como que Le ponía La valla Iba creciendo ¿No? Dije Un día de lo que Yo salía mezclando Un día dije ¿Sabes qué? Voy a salir a mezclar En la transmisión Vestido del Hombre Araña Y salía a mezclar Vestido del Hombre Araña Un día random Y la gente decía ¿Qué? No lo podía creer Y yo tocaba Y ahí Yo tocaba en mi sala Siempre he tocado en mi sala O sea siempre Todas las transmisiones Lo he usado en mi sala Y por ahí estaba La silla De mi De mi comedor Ah la cogí La puse Me paré en la silla La época de la silla Sí sacaba Sacaba mis artes Sacaba mis coas Yo era Era como Es como cuando estás solo En tu cuarto Y puedes hacer lo que quieres Sin que nadie te vea Claro Entonces yo me sentía así Y hacía lo que yo quería ¿No? Y a la gente le gustaba ver A Asto Siendo él ¿No? Claro Siendo él Entonces este Así fue que Comenzaron las temáticas Porque ya pues La siguiente Dije Oye Salió chévere Lo de vestirse El hombre araña ¿No? Sí, sí, sí Para esto yo veía esto Con un par de amigos más Y así Que íbamos conversando Sobre esto Nadie ganaba Ni un sol para esto Lo hacíamos como Simplemente por joa Y Y así fue que salió Pues la temática De Shrek En donde me vestí De Lord Farquaad Para esto soy pequeño Mío Uno Seis Cuatro Creo que mío Me vestí Lord Farquaad Hicimos Los hombres en negro También hicimos Un video increíble De los hombres en negro Por ahí En el corte Si puedes Te lo voy a pasar Para que sacas el clip Lo dejamos en pantalla Lo dejamos en pantalla Hice el de Shrek Ese también increíble El de Shrek Porque hicimos Un doblaje de voz Lo hice yo O sea Bueno yo no veo Yo no soy audiovisual Yo no sé de videos Ya Yo soy Creo que creativo Quizás un poco ¿No? Pero no sé yo Nada de videos Entonces Digamos que igual Tú puedes dar toda la idea Y haces la comenta Salen y te la aterriza Sí, claro Yo le decía A un amigo que es crack Estefano Reyes Está viendo esto Un abrazo Oye Hazte esto con el video Que esto con el otro Y así no Así íbamos armando Armando los videos Promo a las transmisiones Y este Empezamos a hacer sorteos También Porque ya Algunas marcas También nos empezaban A buscar Empezamos a hacer Transmisiones En otras páginas Porque ya era como Ahí empecé a ganarme Algo de dinero Después de tanto tiempo Sin ganar Ni un peso Claro Ahí las marcas Decían Oh este man Hace buen show En Instagram Y era lo único Que se podía hacer También Así que Lo vamos a llamar Y así empecé A trabajar Con algunas marcas Como Ashley Como Me Este Y Nautic No me acuerdo Que otras Pero así Fui ganando Algo de chavos Para poder Para mis cosas Ahora digamos Siempre has querido Potenciar tu Instagram O sea Al menos en esa época Porque digamos Había gente Que también lo hacía En Facebook Lo hacía en TikTok Lo hacía en YouTube Pero tú siempre Al menos En esa época Eras solo Instagram Si solo Instagram Porque yo solo usaba Instagram Yo no uso Hasta el día de hoy No uso Facebook Para ir Para poder publicar Algún meme o algo Claro Y la fanpage Yo no sé Ni en qué está O sea Además probablemente El público de Facebook También es un poquito Más antiguito Mira no lo sé No sé bien Cómo está el público De Facebook Pero yo vivo en Instagram Mis amigos Están en Instagram Ah ok La gente con la que yo hablo Está en Instagram Entonces Yo lo hacía en Instagram Por eso O sea No me fijaba en Simplemente porque Es una aplicación Que yo utilizo mucho Entonces por eso Que lo hacía ahí Y así fueron creciendo Las transmisiones Hemos tenido transmisiones En Instagram De haber habido Más de 1600 personas Una cosa increíble Y ahí más o menos Me disparé Como astos Como astos Me disparé En redes sociales Empezó a hacer la bulla Sí Hubieron muchos He visto Mandaban pantallazos De muchos días Haciendo casi lo mismo He visto días Subidos en la silla También Una cosa increíble Estos hasta con La misma ropa que yo Una cosa increíble Yo creo que eso A veces es como Que dices Puta madre Este odón Y a veces también Te cagas de risa Porque dices Puta qué loco Que sea como Una inspiración Yo lo veía de la mejor manera Yo decía Algo bueno estoy haciendo Que todo el mundo Quiere hacer lo que yo hago Y por otro lado Yo estoy seguro Que pues así Copias copias Exactamente lo que hace otro Pues la esencia No la puedes copiar Claro Es la esencia Y el ángel Como se llama La personalidad Eso no lo puedes copiar Eso es de cada uno Entonces Este Está bien Si ves que algo Le funciona a uno Hacerlo también Yo pienso que quizás Hay que cambiar Algunas cosas Para que no se vea Tan igual Ponerle Tu sello Ponerle tu sello Entonces Por ese lado Todo bien Ya que dijiste eso Me acabo de acordar Que por ejemplo Tu hiciste La del Hiciste el trend Este del ingeniero bailarín Si claro Que fue un K de risa Y también por ejemplo Vamos a subirlo también Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Y también fue tu estilo O sea fue a como Tú ya estabas bailando De repente A tu style Pero con las herramientas Y con las cosas De lo que estaba de moda Si Es que ese fue un trend Muy conocido Que lo hicieron Al menos en Perú En Perú En Perú Fue en Perú Claro Un día Mirándolo Me gustaba mucho el baile Pues me puse a practicarlo Y por eso me encanta bailar Y es como Ya Lo voy a grabar Y me compré mi casco Y toda la onda Que locas Y ya que estábamos Hablando de esto Por ejemplo ¿Qué onda con el hate? Por ejemplo O sea no dijiste O en ese momento O en cualquier momento A lo largo de estos años De viralidad De explosión ¿Qué opinas Por ejemplo Cuando escuchas gente? De repente estoy seguro Que alguien por ahí También te comenta algo Como que Ay que feo esta vaina O que se yo ¿Cómo manejas el hate? Mira no he No he tenido mucho hate Creo No a comparación De otras personas No he tenido mucho Que pienso Por ahí una que otra persona Es como un poco raro Porque Trato también De cuidar mucho Lo que digo O lo que hago Por ejemplo Antes Yo fumo Yo fumo cigarros No fumo nada más Fumo cigarros Pero fumo mucho Entonces Yo Es más Mi primer video de Youtube Salgo fumando Imagínate En historia salía fumando Pero ya En Youtube alguna vez Me lo dijeron Es que Youtube Es muy general En mi público En Instagram No porque ya me conoce Pero Yo sé que me sigue Mucha gente menor de edad Y yo sé que Fumar no es bueno Yo fumo Porque soy adicto Pero No está bien O sea no te hace bien Entonces El que me vean fumando Puede ser de que Algún chivolo por ahí Pulpín Diga Yo también quiero fumar Como este guapo Entonces Si puedo evitar Grabarme un video Fumando un par de horas Mejor lo hago Entonces Trato siempre de cuidar bien Las cosas que digo Lo que hago Y Yo creo que por ese lado Me cuido un poco también Del Del hate Ese es en cuanto al público De ahí en cuanto a Los colegas Pues Por ahí he escuchado Algunos Este man Que baila Solo pone reto No mezcla Ya ahí quería Quería Hablar justo de eso Así chiqui nomás Y te voy a ser sincero También yo Porque a mí cuando Yo vi primero tus videos O alguna transmisión O algo O alguna vez me presentaron O me dijeron Mira este man O cualquier cosa O sea la respuesta Era el toque Como que Pero este man Está bailando nomás No está tocando No está no sé Porque uno como Como DJ Pensando más En el aspecto técnico Sí claro Lógicamente Estás como que Oh mira lo que hizo Mira lo que acaba de poner Con esto Con el otro No sé qué Claro Esta cosa La otra cosa Puta no Ese hueón la rompe Pero si es alguien Que de repente está Haciendo un show No dices lo mismo No claro Ahora a mí Me ha costado Entender eso Porque al principio Yo también decía Oye man Pero este man Está bailando Sí Pero luego Veo todo el marketing Que hay detrás Sí claro Veo cómo haces Para que la gente llegue La gente igual Te quiere ahí Está ahí El público sigue aumentando Y dices O sea este man Está haciendo algo bien Para que Para que de verdad Todo le esté yendo bien ¿No? Además Otra cosa que decía Que bueno ya Desde que llegó Luis Se sentó acá Decía o sea este man No puede no tocar bien O no puede hacer algo O sea no puede ser Un mal DJ Habiendo salido De la escuela de Luigi Entonces Bueno Me quería sincerar contigo Decirte eso Que probablemente Mucha gente Lo siga pensando O sea Así como yo pensaba Hace un tiempo Hay probablemente Mucha gente Que aún lo siga haciendo Sí claro Dice lo mismo Sí Pero yo nunca Me he fijado en el trabajo Porque de los demás O sea no me interesa mucho Lo que Yo no Yo no digo porque DJ Pepe Me pague Porque me di Luisito mi contrato Yo digo porque Mi gente me contrata Claro Entonces a mí No me interesa uno Lo que hagan los demás Dos Lo que digan los demás O sea La verdad que me viene Ni me va El tema es de que Una vez Comenzada la pandemia Nuestro trabajo Se volvió Audiovisual Claro Que es algo que te estoy diciendo Que yo no sé hacer Pero sé cómo funciona Y sabía que esto Era más visual Que audio Porque para comenzar El sonido Salía del teléfono El que tengas El iPhone El Xiaomi El que tengas El sonido Era una porquería Entonces Yo decía Si me van a ver acá Mezclando bonito Mejor se pone Yo ni siquiera Vería un man ahí A ponerse a mezclar Me pongo Me pongo a ver No sé YouTube Spotify Por último O sea No me interesa Quien el man Está parado ahí Tocando Pero si yo veo Al man saltando Calato Me quedo viendo Su vaina Claro Y si a eso Le sumas A que pone Reggaetón Que a todo el mundo Le gusta Esto era Netamente audiovisual Y es Pienso yo 80% visual Y un 20% En lo que es La calidad del sonido Si totalmente Y puedo confirmar eso Porque efectivamente Yo no hablaba Nada No agarraba micro Para nada Antes de la pandemia Y ahora lo hago sin miedo Incluso no sé Si a ti también te ha pasado Al menos he visto Mucha gente Que nunca ni siquiera Creo que había escuchado Su voz Y ya en transmisiones Hablando Mando unos saludos Si claro Yo también igual Yo antes de pandemia No había agarrado Un micro en mi vida Ya es chócalo Se ha tenido que aprender Se ha tenido que aprender Y ahora también Es como que Es parte del show O sea Creo que sería También ya Un show Un poco tela No sé De un día En una discoteca Que esté dos horas Una hora Sin decir nada Solamente música Es que eso solo es acá Hay otros países En los que es Exacto Es otra historia Exacto Estuvo acá DJ Fuber también Y él nos decía Justamente eso Pero es el único lugar En el que los DJs No agarran micro O necesitas dos personas Para eso Contratas un animador Allá contratas un DJ Y asumes que tiene que animar No hay como no animar Así es Claro Así es Y hablando también De esto De la pandemia Y las redes sociales Yo A mí A mí me gustó O sea Estoy muy agradecido Con la pandemia Por A dónde me llegó Por lo que aprendí En la pandemia No solo en el trabajo Sino aprendí muchas cosas Como lección de vida Cuidar lo que tienes Estar agradecido Por el trabajo que tienes Estar agradecido Porque tienes a tu familia sana Gracias a Dios Mi familia estaba sana Desde que comenzó la pandemia Y estar agradecido Con esas cosas Que son tan importantes Tener comida O sea Son cosas como Que a uno En el día a día Pues no lo ves Y comenzó la pandemia Y fue una cachetada Para todos Y aparte de eso Otra de las cosas Que me gustó De la pandemia Fue que A todos nos dejó en cero A todos los DJs Nos dejó en cero No había ningún DJ Pablito Que mezclaba En tal lugar Y Y era conocido Por mezclar En ese lugar Claro O sea Ya no Ya todos estábamos en cero Nadie tenía Dónde tocar No era que yo Contrataba a Pablito Porque tocaba En tal discoteca Porque ya no estaba Esa discoteca Claro Ya no existía O sea Ya ha sido tanto tiempo Probablemente si hubiera sido Eso un par de meses Entonces ¿Qué sucedió? Los nuevos talentos Empezaron a salir A punta de talento A punta De un buen marketing En redes sociales A punta De un buen show En redes sociales De una buena comunicación En redes sociales Caso Diego Alonso Que yo no sabía Que existía Hasta Hace poco Más o menos Claro Me parece que He visto alguno De tus videos En YouTube También La rompes En YouTube Ya Gracias ¿Qué hubiese sido De ti por ejemplo? Porque tú Hasta donde yo sé No lo sé Yo no te conozco En ninguna discoteca Acá en Lima Exacto O sea yo Bueno La gente que por ahí Me sigue hace tiempo Sabe que yo He estado en tonos más Underground De bandas Yo como que así Intermedios Ni siquiera estaba tan pegado Al reggaetón Por ejemplo Sino más que toda La movida Barranquina Por decirlo así Ok Pero efectivamente Yo no estaba en discotecas No he tenido residencia En ninguna discoteca No estaba en nada de eso Ajá Acá A pesar de que yo Por ejemplo También estudié en la academia De DJ Tao Ajá Pero no me metí mucho A ese rubro Porque bueno También otras cosas Y así Y así es que Sale Diego Alonso Al menos se hace Mucho más conocido En pandemia Claro No Hay otro chico Yomo Por ejemplo Que también le rompe Ese chivolo Aunque no sé Si está chivolo Creo que tiene No lo sé Por ahí Por ahí estamos Pero la rompe Y él también En redes sociales Claro El TikTok Fue para él Una ventana Grande para él Que no No sé si Creo que no Vi en Lima Yo nunca lo he visto Tocar en una discoteca En Lima Entonces A lo que voy Es que Los DJs De Lima Los grandes DJs De Lima Eran grandes Por el lugar Donde tocaban Tienen talento Todos tienen talento Aunque yo creo Que el talento No existe mucho Pero Más era El hecho Voy a contratar Al DJ De discoteca Tal Porque está En esa discoteca Entonces El día de hoy Mejor dicho Comienza la pandemia Y todos estamos En cero A comenzar De abajo Cada uno Con sus remos A ver Cómo Cómo no te ahogas Y así es que Nacen nuevos talentos Nuevos DJs Y eso también Me pareció chévere La pandemia Eso también me pareció Ahora vas Claro Qué buena goza En verdad Como que Sí más o menos Lo tenía claro Pero hace tiempo Que no me acordaba De todo lo que acabas de decir Claro Eso es básico O sea Es gracias a la pandemia Que pues Los nuevos valores De DJs Empezaron a salir Y algunos Se extinguieron también Porque lo dejaron Lo dejaron Y algunos Seguimos acá Remando Y así no Ok Y ahora cuéntame Cómo ha sido Esto Bueno La pandemia Todavía no acaba Pero ya After cuarentena Al menos Cómo ha sido O cómo programaste Tú de repente Tu primer show Porque supongo Que las Las invitaciones Y los contratos Por ahí siempre han estado ¿No? Oye Cómo es Por acá Que por allá Pero cuando tú ya dijiste Ok voy a salir Ya tenías un show armado Sabías a qué ibas Cómo iba a cambiar Tu show en una discoteca Ya luego De pandemia Luego de todo ese boom ¿Qué hiciste? Tenías idea De qué hacer O algo Tío Yo estaba más nervioso Porque para comenzar A tocar en vivo Hace mucho tiempo Segundo Tenía claro De que yo no podía Seguir tocando Como tocaba antes Claro Que era la ocasión La valla estaba alta Se paraba Y estabas así ¿No? Claro Todas las seis horas Audífonos Sí, claro Ya no uso audífonos Tampoco Porque ahora La tecnología ha avanzado Tanto que pues En la computadora A veces estás cuadrado O no estás cuadrado Claro O sea ¿Para qué necesitas Yo no lo necesito Yo no toco Ni siquiera en vivo Con audífonos Ah, ¿no? No Porque ya sé Porque ya sé Qué canción voy a poner Ya sé cómo comienza La canción que voy a poner Ah Entonces este No lo necesito Para cuadrar Pues O sea Tú dices una denun Pues no usa tus audífonos Para que cuadres Pero si tienes En la computadora Que se cuadra solo Ves las cositas Que están ahí No sé ¿Cómo se llama eso? Las ondas Las ondas Claro O sea Yo le meto Yo le meto audífonos Porque Puta No me acuerdo Qué versión tengo Y digo Ah, chucha Esta es esta A mí me gusta A veces andar Con originales Abajo Pongo la otra Y así Pero Sí Estuve ¿Y cómo te ha funcionado Eso ya Hablando desde Bueno Estamos hablando del show Pero hablando Desde el lado DJ Por ejemplo ¿Cómo te funciona eso De trabajar con originales Por ejemplo O de bajar el volumen Y de repente entrar Con la otra canción Que ya No tiene la base ¿No? De repente No el principio básico Que tal vez Tuviste en la academia Ajá ¿Cómo te va con eso? No es que lo va siempre No es que mezclo siempre Con originales Solo que Por ahí veo El momento En el que podría Entrar en un original Porque se acaba La otra canción No se acaba Sino como que Entra Y hace que puedo Entrar con la otra Porque ya me conozco Los temas de memoria También Entonces Este Yo creo que Gran ciencia No tiene No es difícil Entonces ya Chapaste micro Y arrancaste ¿Dónde fue tu Tu primera ¿Te acuerdas? Me pareció que un chiclayo Yo no sabía Ni qué iba a hacer Yo me puse a tocar Ok Pero fue el ocaso Porque Nunca vivía Me habían grabado Cuando yo tocaba Nunca Jamás Solamente Para el parabrisas Y eso Lo único que se acercaba Era el de la discoteca A tomarme una foto Pero me acuerdo Que entré Y toda la fiesta Se puso delante de mí Con su teléfono así En la cara Porque también estaba Como que casi el ras En la cara Tenía su teléfono Y estaba así What the fuck ¿Y eso te la subió O te puso más nervioso? Me puso un poquito Más nervioso Creo Pero no Nadie se dio cuenta Ojo también Para esto Nadie se da cuenta ¿Y hay algún ritual? ¿Algo por ejemplo? Hay un par de chelas Un par de tragos ¿Y así? Mira Yo normalmente no tomo No me gusta mucho tomar No soy muy fan De chupar O sea Chupo una vez a la semana Lo mucho Y si puedo no hacerlo No lo hago Tiene que ser algo muy especial Algo muy Como hacer Cuando voy a tocar Generalmente no tomo O sea Es más cuando estoy como Con varios amigos Por ahí Una cosa así ¿No? Y Me acuerdo que Mi ritual era Para poder hacer ese show Que hacía Que hago Mejor dicho Eran Cuatro shots de tequila Cuatro Toma Para eso me uso el tequila Yo como que lo aguanto ¿No? Ya Cuatro shots de tequila Y salía a tocar Me paraba en la mesa Hablaba Así toda la banda Sí, claro Pero Esos cuatro shots Me duraron Un mes Después del mes Ya canchero Sabiendo lo que iba a hacer Sabiendo lo que pasaría También Ya no los necesitaba Ahora normalmente Tomo agua Por ahí Si se presta la ocasión Me tomo un vasito De whisky o algo Pero Ya no Ya no mucho Entonces Ese era el ritual Claro Ese era el ritual Pero que es loco Igual que chévere Que ya hayas Como tú dices Ahí hay esa cancha ¿No? Sobre todo que hay seguridad Y eso también supongo Que hace que Que sigas evolucionando Que vayas metiéndole De repente cosas nuevas Vayas Ya haciendo Más cosas Sin ese miedo Sí, claro Claro, claro Sí Eso Eso Me ayudó Me ayudó Y ahora ya es un poquito Más fácil Pues Claro Y ahora que me estabas contando Que antes de la pandemia Tú estabas Más en discotecas Acá en Lima Sí, claro ¿Qué tal la onda De estar viajando Todos los fines de semana? De repente Jueves En el sur del Perú El viernes Ya estás Puta En un avión De nuevo para el norte Sí Y el sábado Ahí estás Un lugar Que ni siquiera Hay avión Está cuatro horas No sé Sí ¿Qué tal esos trips? Pucha Es bien cansado Es bien cansado Eh Pero Hay que agradecer a Dios De que hay trabajo Sobre todo Ahora Después de que tanto tiempo Uno estuvo sin trabajo Hay que agradecer De que ahora hay trabajo A veces sí me quejo No termino cansado Escucha Que Viaje tras viaje Tras viaje Es llegar A veces ni dormir Y subirte al otro avión De regreso Es una vaina también Porque acá Pero igual eres O sea Igual eres este Eres este Consecuente Lo que haces Porque Justo te estaba contando Antes de estar acá Que yo Acabo un fin de semana Y tengo una O dos tocadas Y estoy hecho culo Y de repente Tú tienes muchas más Y llegas Y te veo Puta en el gimnasio Puta este brother Eso En el gimnasio No lo dejo por nada Y yo me metí al gimnasio Para mejorar mi imagen También O sea Fue parte del Es parte de Lo que pasa es que A raíz de pandemia Cuando comencé a hacer Los trabajos virtuales Con las marcas Uno de mis mejores amigos Tiene una agencia De publicidad Y marketing Entonces Él no es publicista Ni marketer Él es como que El man que se encarga De cerrar los negocios Pero Trabaja en una Entonces Cuando empezaron A hallar Empezaban a hallar Las chapas Con otras Con otras empresas Medio grandes O con agencias Porque a veces Inca-Cola No te llama Te llama la agencia Que trabaja con Inca-Cola Claro En mi contrato Y yo ya no sabía Ni cómo se comunicaban Porque estos manes Hablan todo en inglés También ¿No? Eh Eh Entonces yo le dije Oye man Necesito que me ayudes Con esta vaina Empieza tú a cerrarme Los contratos Porque yo no sé Cómo se hace Entonces él empezaba A hacer las comunicaciones Cerrar los contratos Con esta gente Y así fue Fui trabajando Con él Con Luis Eh Un saludo también Para él Lo quiero mucho Es tu manager Es mi manager Entonces Acabó lo de la No acabó lo de la pandemia Lo de la pandemia Sino que empezaron A ver los shows en vivo Y ya él siguió manejándolos No Él siguió manejándolos Que también ha estado aprendiendo Porque él nunca ha sido Manager de 10 Ni artistas Ni nada por el estilo ¿No? Claro Simplemente Tienen una noción De negocio ¿No? Cerrando como Contratos Y tratos Y así ¿No? Entonces este Él también ha ido aprendiendo De la mano conmigo Y Y él es el que El que ve ahora Todos mis contratos Claro Porque igual no es tan No es tan fácil ¿No? Supongo para alguien Que no ha estado Por más que sepa mucho De negocios De repente Oye ya tenemos tal máquina Y de repente no tiene idea Y bueno ya ahí estás tú Para darme saco Sí no bueno Para eso siempre viajo con mi máquina Ah bueno Sí 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 Para evitar los problemas Ah buenazo Igual cualquier cuestión técnica Pues no sé O algo en el escenario O algo Cualquier cosa Pero no estaba muy enterado Cosas que tú sí ya dominabas Tenía que explicarle también Lo de las canciones A veces Normalmente él es el que El que abre la computadora Y pone con lo que voy a entrar Por ejemplo Claro porque tú subas ya Sí Él le da play al intro Ah que loco Imagínate Sí claro Entonces este O sea igual por ejemplo En ese punto que me acabas de decir Alguien podría decir Oye no pero ¿Cómo es que haces esa? Ah que no sé qué Pero tiene mucho sentido Porque es como que La sorpresa O sea yo me imagino De público Y es como que Buenazo Para que esté sonando Antes de De que yo esté ahí Para que no entre yo Sin música O no entre yo Y le diga al DJ Que estaba tocando Baja de volumen Claro Me toco ¿Me entiendes? Esas cosas hacen que Que el show ya no sea tan El man Le da un Un Mi manager Le da un Le dio bastante Bastante profesionalismo En lo que estoy haciendo Eh También hacemos de que Por ejemplo En lo posible No haya gente en la cabina ¿No? Chupando por ahí O que se pase por adelante La cabina ¿No? Claro Entonces nos Nos tratamos de dar Nuestro lugar ¿No? Y eso le da bastante Profesionalismo al trabajo Claro Yo me acuerdo de esto Justo porque Bueno El amigo que está filmando En este momento Que es César Pérez Trabajado bastante Ha trabajado bastante En conciertos como fotógrafo Y me decía No sé Estoy con Fito Páez Y tengo 10 segundos Para tomarle fotos Y el seguridad me bota ¿No? Porque está en un escenario gigante Que se yo Y yo decía Ay puta Pero este broma ¿Qué tiene? ¿Por qué hace esas cosas? Y luego ya Entendía y procesaba Y tiene sentido Porque las fotos salen mal Como tú dices Salen con gente atrás Por ejemplo Un video O el show de abajo La gente te está grabando Y de repente atrás Hay puta Una pareja No sé Chapando O peleando Peor aún Sí O chupando Entonces Son O fumando No sé Alguien fumando hierba O alguna huevada Que No quieres mostrarla tú Y que va a quedar grabada Toda la vida Si es que te están tomando fotos Y cosas así Y o sea Sí tiene sentido Sí tiene mucho sentido Para Para que el show salga En perfectas condiciones Después hubo otra cosa Que también También hicimos Y todo el mundo Empezó a No Ni siquiera me lo decían de frente O sea Yo escuchaba que hablaban Cuando yo mandaba Mi lista de canciones Que iba a tocar Ya Y Yo toco una hora ¿No? Entonces Este Y como me ha pasado antes Y Y me sigue pasando Que llegas a un lugar Y el DJ Te quema Nosotros le decimos Te quema Te quema Que es que te ponen las canciones Que tú llegas Las de moda Las de moda ¿No? Te las pone antes ¿No? Entonces yo mandaba mis canciones Para que no suceda esto ¿No? Para evitar esto Porque nunca sabe Si el DJ Pues Lo tiene claro No lo tiene claro Claro Pero El que menos Pues decía Pienso yo Les molestó O sea No les molestó Sino que Creo que se lo pasaron Y empezaron a decir Que yo ¿Por qué hacía eso? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Porque Para la gran mayoría El DJ Tiene que hacer la fiesta Y Y él tiene que saber Lo que hace Tiene que saber Tiene que arreglárselas ¿No? Tiene que conocer Todas las canciones Ya las conozco Todas Tengo casi 10 años tocando Puedo tocar cubia Puedo tocar lo que quiera Pero yo estoy vendiendo Una sola cosa Que es rebetón ¿No? Entonces Hago mi pequeña lista De las canciones Que voy a tocar Ya no la mando Para evitarme problemas En verdad Yo llevo Y si me quemaron Me quemaron Ya fue Bro Me acuerdo De los que me quemaron Eso sí Ya claro Yo siempre me acuerdo De los que me quemaron Y de los que no Que me he encontrado Muy buenos DJs Que no me han quemado Y Y han hecho Un buen intro Claro Hay gente que hace Warmups increíbles Con canciones que dices Puta que loco Este huevón Y no te quemó Ninguno En Piura DJ Vargas En Guánuco DJ Diego O Bebé Como yo le digo Muy buenos O sea Haciendo warmup Ellos entienden Que tú estás llegando De lejos Porque eres el DJ invitado Claro Tienen Tienen claro Que vas a tocar Las canciones Que están de moda Al menos yo tengo Un par de canciones Que son las que pongo Y donde me subo a la mesa Entonces el DJ me pone Esa canción antes Y me cago Claro Entonces ahí tiene sentido Yo por ejemplo Ahí en lo que acabas de decir Tengo dos ideas Igual distintas Porque por ejemplo O sea Que mandes tu lista No tiene nada de malo Porque como tú dices No sé Puede haber Este va Pepita Porque quiere ver a DJ Astro Tocando tal canción Pongamos Pepa Por ejemplo No sé O Sobrio Que es una de reggaetón Y el DJ anterior A ti Acá con Sobrio O sea No tiene sentido Que de repente Tú abras con esa canción Y la chica Como que va a estar Me ha pasado Y yo tenía una canción Con la que iba a abrir Y me la pusieron Al final En lo que yo estaba Llegando a tocar Al local Esa es la que yo decía Ahora por otro lado Tengo la otra idea De que más bien Tú también Podría alguien No mandar su lista Porque igual DJ Pepito Puede poner Sobrio Veinte veces Y normal Pero no es lo mismo Que la ponga DJ Pepito Que la ponga DJ Astro No es lo mismo Pero no sé si O sea igual Yo creo que La gente igual Podría reventar a Guido Por más que ya la hayan puesto Veinte veces antes que tú Mira no sé si no sea lo mismo Si yo fuese cantante Y tú fueses cantante Y tú cantas Sobrio Y yo canto Sobrio Hay una diferencia Pero si estamos hablando De DJs No sé qué tanta diferencia Puede haber No lo sé Claro Pero Lo que pasa es que sí Pues o sea Los DJs están Están muy Pensando en que el DJ Tiene que saber Solucionar la noche Y saberse todas las canciones Y que si ya te pusieron Todas estas Tú puedes hacer Un tonazo Con todas las demás ¿Creen que es una competencia Como que ya pues A ver A ver ¿Qué haces? Es un trabajo en equipo Tú estás yendo a dar un show Lo que pasa es que A raíz de pandemia Ya los DJs Dejamos de ser DJs Ahora somos artistas Tú eres un artista Entonces Los artistas Hacen eso Hay artistas Que te dicen Ponga mi micrófono A 30 centímetros Del piso Un metro del piso Un metro y medio del piso Porque acá lo quiero Y ese micrófono Tiene que estar ahí Claro Porque si no está ahí El man no canta Claro No es que Ah bueno Yo lo No Hay artistas así Jodidos Y hay requerimientos técnicos Que justamente Es por Por eso Por ejemplo A mí me ha pasado Con cuestiones de máquinas Yo no llevo mi máquina Pero yo pido Por ejemplo Que me pongan una De J1000 O una cabina Por ejemplo Tú creo Me decías que tienes la SX Yo llevo mi SX Ayer yo he tocado Con una SX Puedo tocar con la SX Pero no me siento cómodo Y puedo tocar con esa Y con una chiquita Y con una más grande Y con la que quieras Porque uno es DJ Y sabe Es casi lo mismo Pero no me siento tan cómodo Como si de verdad Me pusieras la que yo quiero Exacto Exacto Entonces sí O sea sí influye Sí claro Y por eso yo llevo Mi cabina siempre Y siempre tiene que haber Un equipaje para mi cabina Claro Siempre Ya está en el rider Sí Empecé a trabajar Con rider técnico Que antes ni lo hacía O sea ahora Yo sé que pido Las cosas que pido Claro Que no hay nada No es que pida Treinta toallas Como Luis Miguel O sea Pido cosas reales Que se pueden conseguir Pero igual uno tiene que especificar Algunas cosas Porque Tú dices Ok Te encargas los viáticos El hotel Y te ponen un hotel De puta De media estrella Y también No tío Es que todo tiene que estar Estipulado en un contrato Y ese es un consejo No sé si tú lo haces Pero es un consejo Para los otros Nosotros además De mandar el rider técnico Hacemos una videollamada Antes de ir Y en esa videollamada Junto con el organizador Bueno yo no la hago A ese Luis el manager Le dice Necesitamos Esto 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 Y esto ¿Entiendes que es esto? Sí ¿Entiendes que es esto? Sí ¿Entiendes que es esto? Sí Ya De esta lista de diez Estas tres cosas Tienen que estar Y si no están No toca Claro Lo demás se puede manejar Por ejemplo Por ahí le pedí un agua a cielo Y me trajo un agua San Mateo No hay problema No es que lo pida así No Pero es un ejemplo Pero por ahí pues Pío un micro No está el micro No toco Eso es un ejemplo Entonces Hemos tenido algunos problemas Con algunos organizadores Porque no están acostumbrados Que por qué quieres Por qué dos pasajes Y encima te voy a ir el ejemplo Pero si tal No me cobras Si DJ Josecito Que tiene más tiempo que tú Viajas solo Claro Pero yo trabajo así ¿Me quieres contratar? ¿No me quieres contratar? Si me quieres contratar Pues es mi forma de trabajar Yo trabajo de esta manera Y yo no voy solo ¿No? Entonces Me doy mi lugar Me doy Le doy un orden A mi trabajo Le doy profesionalismo A mi trabajo Entonces ¿Qué pasa? Que si yo le doy profesionalismo A mi trabajo Y mi trabajo Se vuelve Más caro No solo subo yo Si no suben todos ¿No? O sea Si Yo empiezo a cobrar Diez soles Y pido esto Y esto Y esto El otro día Puede hacer lo mismo Quizás no cobrar igual Pero también decir Sabes que yo también Viajo con mi manager Entonces Si todos empiezan A viajar con su manager ¿Qué organizador Te va a decir No Pero él Si todos lo hacen ¿Me entiendes? Ahí empieza eso Lo que decías hace rato No sea ya solamente No es como que el DJ Si no ya es un artista Si tío Todo va progresando Avanzando Y de la puta madre Entonces se vuelve Más profesional el trabajo Ya ser DJ Cuando tú vas con tu flaquita Cuando tú vayas Le dices Soy DJ Que bien Ya no te va a decir Este hombre es muerto de hambre Este hombre es un pate de latas Ah tú pones Ya va a decir Este hombre es un DJ ¿Por qué? Porque nuestro trabajo Está creciendo Se está O sea Se está haciendo más profesional ¿No? Podemos cobrar más La gente nos toma más en cero Nos toma más importancia Y me ha pasado por ejemplo Cuando he ido a otro país No a tocar Pero he ido Y me dicen como que Ay ¿Qué haces? No sé Conozco gente Y digo que soy DJ Y es como que Oh ¿Qué brazo eres DJ? Cosa que no me pasaba acá Por ejemplo Como que Ah ¿Eres DJ? Ay ¿Qué? Entonces tú Con la música Como que te gusta Una cosa así nomás Sí claro Pero ya en otros países Sí ha sido En otros países Es mucho más valorado Y cuéntame Cuéntame la experiencia Que tuviste Recién estuviste en Colombia ¿Cierto? Sí Nos contrataron Era la primera vez Que salía del país A tocar ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa experiencia? Fui feliz Emocionado Emocionado Súper emocionado Colombia es ¿En qué ciudad estuviste? Estuve Yo toqué en Cúcuta Pero estuve Llego a Bogotá Estuve los días en Bogotá Y yo toqué en Cúcuta Que es una ciudad Que está Casi al lado de Venezuela Está ahí en la frontera ¿No? ¿Y qué tal el público? ¿Qué tal la onda ahí? Es que Colombia es una ciudad Que el reggaetón Es una cultura ¿No? El reggaetón es una cultura Bailar reggaetón Es una cultura O sea Es como Tú acá En el matri De De tu hermano Eh Sacas Vas a bailar A La hermana De su flaca ¿No? Cumbia Claro Y puedes bailar cumbia Una hora Dos horas No quiere decir Que a ti te gusta la flaca Ni que a la flaca Le gustas tú No quiere decir Que después de eso Te la vas a llevar Claro Por ahí Si tú bailas reggaetón A cada una hora Con una flaca Quiere decir Que a los dos se gustan ¿No? Nadie baila reggaetón Así hasta abajo Contigo Porque pues Quiere bailar En Colombia bailan Porque quieren bailar Tú bailas con una flaca Hasta abajo Y ahí la ves Esa flaca bailando Con otro pata Hasta abajo Y al final La flaca Baila con otro Y tú estás con otra Es como Es como Muy normal Bailar reggaetón O sea No es como que Mira Están perreando Esos dos Es una cultura diferente Es una cultura El reggaetón Entonces Me sentí Yo me sentí Como en mi hábitat Me sentí como En mi hábitat Porque me ha pasado Que acá En algunas ciudades De Perú Que iba a tocar Y el reggaetón No lo consume Tanto como yo ¿No? Entonces Este Caso Por ejemplo En la selva Siento que Uy Se apagó No Todo bien Todo bien Siento que la selva Es bien tropical Por ejemplo No te aguantan Mucho reggaetón Claro Entonces Este Y yo vendo reggaetón Es lo que me gusta tocar Es lo que sé Me sé las canciones De reggaetón Vivo por el reggaetón Entonces es como Es como Como día Y a veces Uno tiene que solucionar La noche Eso es cierto ¿No? Pero Pues yo me sentí Ahí en Colombia En mi hábitat natural O sea Eran amantes del reggaetón Igual que yo ¿No? Y así debe ser En Puerto Rico Que también tengo Mucha gente Que en Puerto Rico Se quieren llevar Pero por el tema De la visa No puedo ir Ya no se han escrito Para que vengan A Puerto Rico Y allá es O sea Allá es Allá tienen Por las venas Corre reggaetón Es lo que te voy a decir Si en Colombia es así Imagínate Y a mí me encanta Porque veo gente Escuchándome en Puerto Rico Bro Hablando de Puerto Rico Hace un tiempo Me siguió DJ Warner Y para mí DJ Warner Es como uno de los males Que yo escuché Desde niño Como que El DJ Me sentí súper bien Por eso Claro Y ver a la gente En Puerto Rico Escuchar mis mezclas Es como Es como ser Bro Un chef de pastas Y que La rompas en Italia Imagínate O sea Así de bien Me sentí Si me imagino Que te hagan historias Y te hablan así Todos boricuas Si claro De puta madre En los bares de Puerto Rico En restaurantes de Puerto Rico Es como Esa vaina Como me llena ¿Sabes? Me llena Y ahora Ya que me estás hablando De todo lo que es El reggaetón Para ti ¿Alguna vez Has pensado de repente Meterte más en Cuestión de producción O de canto O en Algo más Relacionado Que solamente sea DJ En la música? Yo canto Porque tú tienes Es lo que te voy a decir Porque tú tienes nociones Y por ahí Una foto Tú ya hace Hace un tiempo En Yo Soy ¿En Yo Soy era? Claro Ahí me invitaron Hace mucho Por ahí va a estar el video También buscándolo Ya está Cuando estás con un pelazo Sí, tenía el cabello súper largo Toca guitarra Toca guitarra Toco guitarra un poco No soy el real guitarrista Pero toco guitarra Así comencé la música también Tocando guitarra Canto más o menos La producción Me quiero meter en algún momento Yo creo que eso es Como el siguiente paso Pero no lo quiero hacer por hacer Lo quiero hacer bien Como normalmente Las cosas me gusta hacerlas bien Con calma Bien hechas ¿Ese es el siguiente paso entonces? ¿O hay algo encima de eso? Yo pienso que sí Pero Cada cosa tiene su tiempo No hay que apresurarse No porque tal lo estás haciendo Tú lo tienes que hacer O sea, es como Cada quien tiene su tiempo Y no solo en eso Sino en la vida O sea No porque a este le vaya bien ahorita A ti te tiene que ir bien ahora Te puede ir bien En un año En dos años O sea Nadie tiene por qué apresurarse Y yo siento que Yo no sé si tú crees en Dios Yo creo en Dios bastante Pero Él te pone en el lugar En el que tienes que estar En el momento en el que tienes que estar O sea Entonces Yo siento que En algún momento Si Dios quiere Me va a poner en el En el escenario En el que yo esté Produciendo una canción Claro Y lo tomo con calma Él te pone las cosas Uno tiene que meterle punche Eso sí A lo que hagas Tienes que meterle punche siempre Porque nada sucede gratis Pero Yo siento que Él te pone En la posición En la que tienes que estar Es como que te pone ya Camina para acá Pero tú tienes que caminar Y ahí te dice No, doble acá Pero es que tú eres El que tiene que avanzar ¿No? Sí Sí Entonces yo lo tomo con calma Tal cual Tal cual Y ahorita La misma pregunta Que te acabo de hacer Me hizo acordar Que tú pusiste de moda Un remix Sin haberlo hecho El de Medito ¿Tiene Medito qué? Era una versión Cumbia Cachengue Viera Como le quieran llamar Sí Pero fue el ocaso Porque La hizo un DJ Supongo de Argentina Le hicieron varios DJ de Argentina Sí Bueno, no sé si lo hizo uno Y le pusieron los nombres a todos Pero lo hicieron varios DJ de Argentina Ya, pero igual Yo soy de la idea Que tú pusiste de moda Esa canción Acá Porque yo al menos Siempre he sido seguidor De la movida Este De la música argentina Ajá Así en ese estilo Y Toda la había estado Pero tú hiciste esa versión Bueno Tú bailaste esa canción Ajá Y me empezaron a bailar Todos los edits De esa versión Sí Entonces ahí te das cuenta Y dices Ok, este vagón fue el que la puso Se fue Se fue al top viral De Perú En Spotify La canción Y solo la bailaste Y solo la bailaste La gente Algunos creían que era mía Oye decía grandazo Que era de otros DJs ¿No? Nico Servillo Celia Raval Hay un par más No me acuerdo su nombre Pero yo tengo contacto Pero yo tengo contacto con ellos Buenos DJs de Argentina Los conocí por esa canción también ¿Qué es lo que haces? Porque un Un día que estaba en la playa Ya había salido la canción original Que es medio reggaetón Medio lento Así Cada vez todo sale más lento Un amigo Un amigo puso esa versión En la playa Que yo no sé Ni dónde la había sacado Pero yo la escuché Dije Esta canción Está mejor que la original Y O era así Yo no me acordaba Si la canción era así O le habían hecho un remix O algo Entonces la busqué Ah no Este es un remix Pero está mucho mejor Que la original Entonces me pegué con la canción Y la ponía Mientras que limpiaba Mi jabato La ponía así Mientras que hacía mis cosas En la casa Y a veces me gusta grabar Cuando estoy barriendo Me gusta grabar Cuando estoy cocinando O haciendo cualquier cosa Y Me grabé barriendo la canción Y ahí Me puse a bailar la canción Pero no puse a hacer cualquier cosa Digo No puse a hacer cualquier cosa Y Y A la gente le gustó La gente se cagó de risa Se vaciló con el video Bailando esa canción Y Cada vez fui Perfeccionando El baile El baile de la canción ¿Te le hiciste un trend o no? Algo así O sea No es que No es que lo empezaron a hacer varios ¿No? Pero más o menos Ese era el baile de la canción Y lo empecé a hacer un montón de veces Porque Para comenzar Era un caga de risa O sea Todo el que lo veía Hace caga de risa El baile del mosquito Y ¿Cómo se llama? Tanto fue así Que la gente lo empezó a escuchar Porque la canción está buena El remix es muy bueno Como te digo Se fue viral En el top 50 Perú En el top 50 Perú Viral Claro Los DJs me escribieron Se enteraron ¿Cómo se enteraron? Les habrá llegado hasta ahí Y se enteraron Y me escribieron Oh gracias por la canción Eso con lo otro Nos hicimos amigos y todo Monster Y Fue tanto así que Empezaron a tener Ellos problemas con Warner Porque se querían Bajar su versión Claro Cuando está en plataformas Y es más jodido Sí Es que está teniendo Más como Más peada Que la original Me mandó un saludo Obvio En The Drums Ah Por mi cumpleaños Sí El año pasado Y Salió chévere Lo de la canción Fue como una Fue una campaña publicitaria La canción sin querer Claro Porque las mejores cosas Salen sin querer Siempre las mejores cosas Salen sin querer Salen naturales Buenazo Buenazo Ok Hemos tenido que hacer Un corte pequeñito Pero Está tan entretenido esto Que tengo que pedirles Por favor Que sí o sí Se suscriban al canal No pueden seguir viendo esto Si no se han suscrito Ok Vamos a seguir con DJ Astro Va a seguir esta conversa Que está súper chévere Súper entretenida Tómense ahí unos tragos De repente están descansando Viéndolo un domingo Qué sé yo En el baño Están en el baño Vamos a seguir divertiendo La gente ve esto en el baño Siempre Sí ¿No? Sí, sí, sí Yo conozco gente Que se demora horas En el baño Sí, claro Es básico Ver videos en el baño Probablemente sí Además Con ese cambio Como pueden ver Ya estoy con el pantalón Que me acaba de regalar El señor Astro Acá Y me queda increíble Es súper fresco Porque estamos muriéndonos de calor Sí, claro Así que está perfecto Seguimos ¿Todo bien tú? ¿Qué tal? Bien, vamos bien ¿Te estás divertido? ¿Te quedas bien? ¿Te quedas bien? Bien, bien Queda con la onda Con la que estoy ahorita Bien Hermano Un tema del que me estaba olvidando YouTube Ya hablamos de Instagram Porque creo que toda la primera parte De la pandemia La pasaste en Instagram Sí, comenzó en Instagram Todo eso Y luego te pasaste a YouTube Sí ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, no es un cambio Si no le agregaste Un contenido ¿No? Sí, entré a otra plataforma Claro Que no usaba ¿No? No tenía un canal de YouTube ¿Qué pasó? Que mucha gente Mucha gente argentina Que me sigue Me preguntaba por mi canal de YouTube Al parecer ahí en Argentina Se usa bastante YouTube Yo no lo sabía Porque como te dije a un comienzo Yo estoy en las plataformas Que yo uso Pero no toco En las que no estoy mucho Entonces parece que YouTube Era una plataforma grande En la que está Bastante gente Sobre todo El público que yo tengo en Argentina Pues me preguntaba Tu canal de YouTube Tu canal de YouTube ¿Dónde están tus mezclas en YouTube? Claro Y yo no las tenía Claro No utilizaba SoundCloud Hasta el momento Claro Además hay un punto ahí Que la transmisión acá en Instagram Y fue Se deshecha Sí O la tienes tú de repente Pero nadie más Hay gente que quería volver a verlas Y así Entonces este Con Luis Mimaneer Conversábamos sobre esto Y él me decía Pues deberías tener un canal de YouTube Sabes que en YouTube Se puede monetizar Y etc Yo vi Yo vi que tú subiste el primer video Y fue pero así Dije este man Sigue ahí el bichito No este weón Ha puesto pauta ¿Qué ha hecho acá? ¿Qué onda? Porque puta weón Reventaste un video así Y ha subido El primero sí El primero No pero todos tus videos Están en millones ya Sí El primero el día de hoy Llegó a 10 millones 10 millones Tienes que poner así La voz de El primero llegó hoy A 10 millones de reproducciones Tiene 8 meses Ha sido bastante rápido Sí Y bueno como te decía Nosotros conversábamos De que qué podíamos hacer en YouTube Y no sabíamos Y yo le dije Pero man yo no tengo ni cuenta No tengo ni un fucking suscriptor En YouTube No tengo a nadie ¿Qué hago? Y le dije Oye sabes que Yo creo que tengo que hacer videos tocando Para que la gente Pues lo ponga en su sala Sobre todo ahora que La gente no sale mucho Por el tema del COVID Y a veces están en su sala Conversando Tomas unas chelas Y el que menos no tiene su televisor En su sala Imagínate yo no tengo televisor Pero el que menos tiene su televisor En su sala Claro Y dije Pucha voy a hacer una gran idea Hacer un video medio largo Para que la gente lo deje ahí Y se ponga a chupar A conversar A hacer lo que quiera Y así fue que grabé Mi primer video En YouTube En mi sala Con mis telas Y toda la vaina Ahora si notaste La diferencia esta De como No sé Si estás en un live Y yo he visto tus lives Y a veces de repente Te puedes quitar un toque No sé Te puedes ir a lavar Sí A servirte algo Pero en YouTube Es más allá Como que tienes que estar No en YouTube Es completamente tú y la cámara Es comerte la cámara Entonces Así fue que le metimos a YouTube Por primera vez Entrábamos Creé el canal Subí un video No sabía ni cómo se subió un video a YouTube Y salió bien A la gente le gustó Le gustó bastante Como te dije Yo seguía en lo que Esto tiene que ser Más visual que audio Obviamente tiene que tener Cierta calidad Pero yo creo que la calidad Visual Debe ser muy buena Lo que estás viendo Y la calidad de audio De video También tiene que ser muy bueno Y muy entretenido Para que alguien esté ahí La fucking hora Viéndote Claro Y sobre todo si lo vas a poner En una tele tan grande Que se va a ver Todos los detalles Entonces Como siempre Preocupándome Por qué me voy a poner Por cómo se va a ver Qué voy a hacer Este Y así fue que creé El canal de YouTube Tenemos ahorita No me acuerdo Ocho videos No me acuerdo Hemos tenido pisadores En los videos de YouTube Vi uno Vi uno con una marca De bebidas Sí De bebidas Se llama Influencers Es de Vodka Tuvimos uno con Con Queirolo También Que tiene una marca De Chilcano Chilcano Bar Se llama Gracias a ellos También por Por la confianza Y Y por apostar Por mí Y bueno A diferencia De las otras plataformas Porque en TikTok También has tenido Bastante Bueno Tienes bastante audiencia TikTok Instagram YouTube Sí como que te premia ¿No? Al menos con Con la placa De repente Es un logro Que uno dice Igual Que puta madre Ver mi nombre Es el único logro Que podamos tener ahí Porque nosotros Grabando contenido En YouTube Usando música Que tiene derechos De autor No monetizamos Creo que nadie No monetizamos Mis videos pueden tener Millones de reproducciones Pero La gente dice Se está cagando en plata No me pagan Ni un sol Ni un peso Por esa vaina O sea Nada Nada Es amor al arte Y que la gente Está ahí Y le gusta Y los comentarios Entre buenos y malos Siempre hay de todo Claro Que ya en YouTube Estás como un público Distinto Es que es muy viral Entonces ¿Qué pasa? Que le llega a cualquiera Hay gente que me dice Estaba viendo tal cosa Y acabó Y salió tu video Entonces Ya el video Le llega a cualquier tipo De persona No solo los que me quieren ver Entonces Hay comentarios buenos Malos Hay de todo En general buenos Así que ¿Y crees que de ahí También de repente Llegó un poco más De público internacional Hasta tu Instagram? De todas maneras De ese lugar Ha llegado Mucha pero mucha gente De YouTube Ha llegado muchísima gente Sobre todo de Colombia Creo que casi De todos lados O sea El público internacional Viene Netamente de TikTok Y de YouTube Claro Solo de esos dos lugares Porque en Instagram Pues llegas a tu onda A tu círculo A tu círculo Por ahí Pues la telaraña Crece un poco Pero crece un poco Dentro de tu país En cambio En TikTok Pues te apareces En cualquier parte del mundo Sobre todo en Sudamérica Y en YouTube Sí Es como que En todo el mundo De todos lados Hay gente Que me ha mandado videos O sea Como seguidores Que me han mandado videos Escuchando un video De uno de mis videos De YouTube En un bar En Nueva York Así Hablándome en inglés Que yo no sabía Ni qué decía Porque para esto No sé nada de inglés Hablándome en inglés Y yo como que Gracias Pero Llega a todos lados Es una cosa de locos De hecho A mí me ha pasado recién Que por ejemplo En un video Que tengo de Tecno Bueno yo Si mi canal Le metí de todo Tengo un video De Eurodance De Tecno de los 90 Y todos los comentarios Son en portugués Y es lo caso Por lo que tú dices Y también Tiene como 8 millones De reproducciones Una cosa así Pero todo el mundo Comentarios en portugués Sí claro ¿Dónde se realizó esto? En Brasil En Portugal Sí corre y corre Así es el internet Es este Es una cosa increíble O sea Te facilita mucho El trabajo O sea A cualquier persona Le facilita mucho El trabajo El internet O sea Puedes llegar A cualquier parte del mundo Y de manera orgánica Muchas veces ¿Cuánto tiempo Después de que creaste Tu cuenta Llegaste a los 100 mil Suscriptores Para poder tener la Seis meses La famosa placa de YouTube Seis meses Seis meses Sí Qué locoso Fue rapidísimo Pero igual O sea Ya tenías también Una estrategia Bueno O sea Armada Dijiste Ok voy a hacer videos Si esto es O sea ¿Por qué te lo digo? Porque en mi caso Más bien fue como que De la nada Dije Ah voy a ver qué hago Y ya tenía la cuenta creada En cambio tu vida Como que la tenías clara Y dijiste Ok voy a hacer esto Sí Yo dije Voy a hacer videos tocando Y por ahí que En algún momento Pues saco un blog Como este Y por ahí Que se puede lograr Algo de money En YouTube Pero Por ahora Yo estoy feliz Con mis videos Tocando ahí Claro De repente A la gente le gustaría De repente Ver algo De un show en vivo De cómo te preparas Pronto cada O alguna de las cosas Que nos has estado contando ¿Qué haces? Seguramente Seguramente Alguna En algún momento En algún momento Sí claro Oye por cierto Y tú Bueno me contaste Que entraste A una academia de Dij Y todo Pero estudiaste algo Aparte Tus papás te decían Como que oye O tú decías Aparte de la música Quiero hacer esto Quiero hacer algo Sí Mira yo Salí del colegio Y no sabía qué hacer Con mi vida O sea no tenía ni idea Qué hacer con mi vida O la verdad Tú sales del colegio A los 16 Y yo pienso O sea bendecido sea Si a los 16 Ya sabes que quieres ser algo Pero normalmente Pues uno no sabe Qué quiere ser a los 16 Y es en la edad En la que tú Acabas del colegio Y te dicen Tienes que entrar a la universidad Entonces por eso Que hay mucha gente Que se cambia de carrera Y así Entonces yo no sabía Qué hacer Y felizmente Mi papás tampoco Era muy como que Me presionaba Salgo 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 Porque pues entendían Que yo no sabía Ni qué pedo hacer Y tampoco Los iba a hacer Gastar dinero A mis papás Diciéndoles Méteme acá Y ahí Méteme acá Y así Mis papás no son De mucho dinero Siempre he sido Una familia Como ¿Cómo se dice? Clase media Clase media Sí Claro O sea Lo justo Para nosotros Que somos Cuatro hermanos No bastantes Colegio y todo O sea No podía darme el lujo De decirme Vete acá Y ahí acá Y así Entonces Yo siempre He pintado Y Me metí A estudiar Diseño gráfico Diseño gráfico Diseño gráfico Porque Siempre había pintado Toda mi vida Tengo por ahí Algunos cuadros ¿No? Ah sí Te voy a pasar una foto Para que la pongas también Ya Dale vale Más chamba Para ese hueón Y este Estuve ahí un ciclo Me fue súper bien Me sacaban No tazas Porque era netamente Arte Pintar Y toda la onda Pero justo en el tiempo Que yo estaba Estudiando Diseño gráfico Ya comenzaba a trabajar Como 10 Ya tenía como 20 años Más o menos Y ya estaba como que En una fiesta En una otra Y empezaba a comprarme Unas cositas Entonces este Mi papá me dijo Escúchame Tú quieres seguir acá Estudiando esto Porque ya estás trabajando En esto Te está yendo bien No sé qué tanto Te beneficia estudiar Diseño gráfico Porque pues No tiene mucho que ver Con la carrera Que estás estudiando Me dijo Mira esta Se llama Ingeniería de sonido Mira la Orson Willes Que en ese entonces Era la única academia Que enseñaba Ingeniería de sonido Y este Le dije Bueno si tienes razón Papá vamos Me salí Diseño gráfico Y me metí Ingeniería de sonido Llegaste a estudiar En Orson Willes Estuve en la Orson Estuve en la Orson Dos ciclos Y la pasé fatal Porque Habían cursos Buenos Como teclado Teclado Mi Que es bien Como medio Tirado al artístico Claro Que tienes que saber Pero había otras cosas Que eran como Números Números Matemática 1 Matemática 2 Física Claro Habían más cursos Pero eran bien Bien difícil O sea Para mí Yo no tengo La inteligencia De números Para nada Yo me hueveo Con tantos billetes Imagínate Con el vuelto Si no Tengo que darle Así como Tres vueltas A la vaina Porque no Y ahí era Trigonometría Que yo nunca sabía Ni vergas Ni eso Todos números Estuve dos ciclos Y aparte Por los horarios Porque estudiaba Hasta sábados Y a veces tocaba Jueves Viernes Por ahí Entonces Tenía que irme De boleto Dije No sabes que Ya no puedo seguir Me quité Y me dique Solamente lo que es DJ Y así estuve Hasta el día de hoy Pero DJ No fue mi único Mi primer trabajo Mi primer trabajo No fue DJ Yo comé Mi primer trabajo Fue a los 17 años Haciendo pizzas Ni ganas Si En una pizzería Que se llama Pizarraúl Si la conocen Claro La mítica La infravalorada Si Pizarraúl Si porque Los dueños De la pizzería Eran como amigos De mi mamá Y yo no podía Trabajar por mi edad Tenía 17 Entonces ellos Por qué no los quemen Después de esto Pero el sentido Fue como que ya Lo voy a dejar acá Porque Como no tiene que hacer Ningún tipo de contrato Ni nada por el estilo Por mi edad Entonces me podía Y estuve ahí Como un mes Creo Una cosa así Ah una chiqui Y después estuve Mi segundo trabajo Fue en una mecánica Como que apuntando Datos de clientes También de la mecánica Era un amigo De mi papá Una cosa así Y después de esto Ya fue DJ Pero no fue DJ De fiestas Porque Después de eso Yo me metí a estudiar A la academia De Luigi Salí Y estuve Como te dije Como dos años Yo sin hacer nada De DJ Sabía cómo se hacía Pero no lo hacía Ah ok Entonces no sabía Ni cómo comenzar No tenía ni Una fucking laptop Entonces este Me acuerdo que Ya aparece entonces 20 Casi 19 20 Ya yo quería Comenzar a salir Bueno ya salía Y no tenía dinero Para pues Ni una botella de agua Bro O sea Comenzaban las fiestas En el sur y todo Y no tenía Nada Mañas Entonces Decía bro Tienes que hacer algo Mañas Trabajar en algo Y entonces Me metí Al comercio Creo A buscar ahí trabajo Los clasificados Sí claro Y encontré Se busca DJ En karaoke Ah no Sopranos Un clásico Sí Ah ya voy Fui Y casualmente El marketing De Sopranos ¿Es de Norkies? Sí ¿De Rockies? Claro Que está al costado Es de Rockies Sí creo Que está en el tercer piso De la foyería El jefe de marketing De Rockies Que bueno También tenía que ver Sopranos Y toda la onda Era el jefe De marketing De una discoteca En el sur A donde yo siempre iba Porque tocaba Luis Y yo siempre estaba Con Luis Ahí jodiendo Entonces yo ya lo conocía Al man Entonces me ve Y me ve Y me dice ¿Tú qué haces acá? Y yo como Bro Estoy buscando trabajo Me dijo Me dijo Se sinceró O escúchame Pero no sé si este trabajo Sea para ti Porque era un trabajo Con la mitad Del suendo mínimo La mitad Del suendo mínimo Con tu uniforme Y todo Y él me había visto Chupando en el Superbite de la discoteca Con él Claro Entonces dijo Este man No va a aguantar Ni vergas acá O sea Este trabajo No es para ti Y yo le dije No Yo lo necesito Bro Dámelo Entonces Ahí el man Como que habló Y me contrataron Estuve ahí como Ahí estuve como Cuatro meses Me gustó un poco más Ese trabajo Porque era un trabajo De noche Entonces yo A mí siempre me ha costado Levantarme temprano Ahora me gusta Levantarme temprano Pero en ese entonces Pues me costaba Levantarme temprano Y ese trabajo era Llegar a las siete de la noche Irte como a las tres de la mañana Yo lo hacía tranquilazo Me sentaba en la esto Ponía las pistas ¿No? Y ahí estuve como cuatro meses Después de eso Fue que me quité De ahí Y Y ahí fue que Ya dije Oye ¿Sabes qué tío? Ponte a trabajar como DJ Ahora sí De verdad ¿No? ¿Qué quería? No tenía Como te dije Ni una laptop Ni nada por el estilo Y no tenía dinero Para comprarla Porque el que menos ahora Toca con una De ese entonces A mí te voy a pasar Lo que tocaba Con una MacBook Siempre Porque era buena No se cuelgan Etcétera Etcétera Yo no siquiera tenía Ni una laptop Y menos tenía una MacBook Entonces me acuerdo que Y mi papá tampoco podía comprarles Tampoco podías pedirles Una computadora De seis mil soles Claro Que son dos mil dólares Si alguien Que no entiende Lo ve No Son más de dos mil dólares Más Ahora más Dos mil quinientos Pero no lo sé Pero no podía pedirle Para probarme en ese trabajo Que pues voy a tener Que levantar la mano A ver quién me contrata Y una tía Le pedí su tarjeta de crédito A una tía No Y mi tía me dijo Mi tía tampoco es que cae plata Pero ella tenía su tarjeta de crédito Le dijiste Yo te la voy a pagar por partes Sí Te la pago por partes Mi tía me la prestó Un saludo para mi tía Magali Me prestó Me compré la laptop Me compré la laptop Y la compré Ni bien la había comprado Llamé a Luis Hoy Luis Me he comprado mi laptop Pero ahora sí voy a hacer DJ Si tienes alguna cosa por ahí Avísame Entonces este Me conseguí música y todo Y así fue que Pues Luis me ayudaba Con algunas cositas Un cumpleaños por ahí Pam Yo iba y todo así Y así Le fui pagando la laptop A mi tía No me atrasé Ni un solo mes Claro que estaba Como a dos años Creo La tarjeta de crédito Pero que bien Puta que buena Le fui pagando Su tarjeta de crédito Y me quedaba plata Para mí Porque yo le pagaba La tarjeta de crédito Y aparte me tenía que alquilar Un controlador Que se la alquilaba a un amigo Y me quedaba plata Entonces dije Ya weón Pero si puedes pagar Esta vaina Y te sobra plata Cómprate el controlador también Y me compré un controlador Que era la Tractor S2 En ese entonces Estaba muy de moda Me la compré Con la tarjeta de crédito De la tía también Y se la pagaba Y se la pagaba Y se la pagaba Y así le pagué todo A mi tía siempre Le pagué todo Todo Nunca me atrasé Nada Además me hubiera dado Una vergüenza grande Demorarme en pagarle algo Y por eso mismo Por la presión Que tenía de pagarle Me sacaba el ancho Chambeando O sea Entraba a Facebook A mis amigos de Facebook Y Puta Es para tu libro Entraba a Facebook Me ponía a ver Los cumpleaños Que se acercaban Entraba A la gente Que se acercaban A sus cumpleaños Sobre todo Los que eran Fin de semana Algunos Ni los conocía Porque ese entonces Tienes amigos Ahí en Facebook Hola bro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amigos de amigos He visto que Se acerca tu cumpleaños Y yo soy DJ Si quieres No me avisas Puta Y así se la escribía A todo el mundo Y por ahí Me salía uno Dos Y así Poquito a poquito Con amigos del colegio Me conseguía las champas Por la presión Que tenía de pagarle A mi tía Porque no podía fallarle Claro De hecho Terminé de pagar eso Y me fui comprando Los parlantes Como te dije Ya iba yo Con el sonido Y todo Iba solito Ponía mi parlante Ponía mi parlante Ponía mi mesa Pum La vida Tocaba Guardaba todo Y me quitaba Y así Y así estuve Mucho tiempo Hasta que Hasta que entré A Gótica Claro Igual O sea Con los trabajos Que tú dijiste Nos estás contando Y todo Es lo caso Porque igual Uno empieza a valorar Cuánto en verdad Se esfuerza alguna gente Para conseguir lo que tiene Y cuánto llega a costar En verdad Eso Yo también por ejemplo Estaba casi en las mismas Como eso de la Macbook Y yo lo que hice Fue comprarme una Macbook De segunda De hecho me estafaron Porque estaba hasta En las huevas Y todo Pero ya Tampoco tenía el dinero Para comprarme una Macbook Así de tienda Y o sea Son cosas que pasan Y qué chévere tu tía Qué buena Sí De puta madre Sí Bacán Bacán No estaría acá No estaría acá Si no fuese por ella Bueno Y ya que nos estás hablando De tu tía Nos hablaste de tu viejo También hace un rato De tu papá Que nos dijiste Que te había como que Metido al sendero De ingeniería de sonido Cuéntanos Él siempre me ha apoyado Con lo que yo hago Él es abogado encima Y él me ha apoyado Siempre con lo que yo hago Mientras que él me vea Como feliz Y ve que me va bien también No ve que Estoy patiando latas Claro Los dos me han apoyado siempre Sigue, sigue, sigue No me dicen Tienes que estudiar esto Sigue con lo que tú haces Ok Y ahora Vamos entonces Alasto más De repente familiar Personal ¿Qué edad tienes Exactamente ahorita? Tengo 28 Y cumplo 29 Estamos 2022 2022 Enero de 2022 Enero de 2022 Todos lo van a ver En febrero probablemente Sí Y para ese entonces Ya voy a tener 29 29 años Sí Y cuéntanos ¿Cómo así Te independizaste? ¿Qué? O sea Porque tú ahora Estás en un depa Sí Por lo que veo Por tus historias Sí, claro ¿Cuándo ya pudiste Independizarte? Dijiste ok De repente estoy ganando Mis monedas Yo he vivido Con mis viejos Hasta los 26, 27 años Creo 26 años Hasta los 26 Que ya Yo me sentí Un poco grande Para salir de mi casa Para esto Yo súper cómodo O sea Yo me siento cómodo En mi casa En la casa de mis papás Nunca me he sentido incómodo Mis papás Quisieran que yo siga ahí ¿No? Pero yo Yo me sentía ya Que tenía que salir Que tenía que Chapar más responsabilidades Entonces Así fue que me mudé Me mudé con mi mejor amiga O sea como roommates Sí, como roommates Claro Y ahí aprendí Lo que es pagar un departamento Luz, agua Internet Esta vaina Que si sales del baño Tienes que apagar la luz Para que no se gaste Claro Ahí si ya te enojas con alguien Si no apagas la tele Que si se te pasa Se te pasa El día de pago Pues te lo cortan Y fregaste ¿No? Cierto Lagar mi ropa Porque si no Tío Cocinar Bueno yo sabía cocinar Yo sabía cocinar Me gusta cocinar Creo que cocino bien La gente que he probado Sabe que cocino bien Y saber de que pues Tienes que cocinar para comer Porque si no No comes No era como Cuando estabas en la casa De tus papás Que te levantas Y ya está la comida Yo me acuerdo Me levantaba a la una de la tarde Después de tocar Y mi plato estaba ahí Claro Calientito Sí No ahí es que levantarte Y arreglártelas tío Claro Porque por ejemplo A mí cuando me mudé Me pasó que Al principio chévere Como que De vez en cuando un delivery Pero luego también ves la economía Y dices La economía y el cuerpo Y dices No puedo pedir delivery Todos los días Carísimo Realmente no estoy muy acostumbrado A los deliveries Me gusta cocinar O sea me gusta Al menos fácil No me hago un platazo Pero por ejemplo Hoy día me hice un poquito de arroz Y me freí un pollo En la freidora de aire Que es Puta lo máximo Me he arreglado la vida Sí Y ya me como arroz Con un pollo frito O sea Claro Tal cual Simple Y por ejemplo Como era Ya me contaste Que eras medio introvertido Y que tienes tu lado extrovertido Y como eres por ejemplo La flaca Has tenido enamoradas Cuantas has tenido Relaciones largas Chiquis Tóxicas Tienes hijos Tienes nietos Cuéntame Mira no tengo hijos Que yo sepa tío No No tengo hijos Hasta el día de hoy Quiero tener hijos He tenido Dos novias Que yo considero O sea Uno siempre de chihuahua Tiene como Novias así Como que más o menos Pero dos novias Así como Que yo considero La primera tuvimos Como cuatro años Una relación entre Buenas y malas cosas No siempre Ella tenía una hijita Yo conocí a su hijita Cuando tenía cuatro meses Y la vi crecer Con cuatro años Pues no Que locura Sí me decía Ñañel Mis amigos Al día de hoy Me joden Me dicen Ñañel A veces Ah que loco Sí 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 No es que yo haya Criado a la niña Mi hija Soy papá Pero era como un tío Creo Era como un tío Que te visita Seguido todos los días Lo ves No es que yo le pagaba Los pañales Pero creo que era como Un tío Un cariño de tío Así viceversa Si fuese mi sobrina Y yo su tío Algo así Y bacán Pero acabó Nunca más volví a ver a la niña Qué difícil habrá sido Para la niña también No lo sé Si ella se acuerde Porque tenía Como te digo Cuando ya yo dejé de verla Tenía como cuatro años Así que No sé si se acuerda Ahorita voy a tener como ocho Pero sí Un poco Un poco Sad esa parte Yo acá atrás tengo Los tatuajes de Mi familia Está mi mamá Está mi papá Están mis hermanos Y al último está ella también Oh sí Sí Porque Yo la consideraba Parte de mi familia O sea consideraba Que pase lo que pase Con su madre Una persona Una personita Que yo iba a recordarte Toda mi vida No todos los días Estás como una chica Que tiene un bebé Y sobre todo Que el bebé Sea tan chiquito O sea Yo como te digo Cuando yo conocí A su bebé Tenía cuatro meses O sea La cargaba y todo Entonces Fue Fue importante para mí Y por eso Que también me la tatué Pero Acabo Ella se llamaba Alesia La niña Y su mamá se llamaba Alejandra Saludos para Alejandra y Alesia Pero todo bien No sé si lo vean Pero Pero un saludo también Pero todo bien ya por ahí O Nunca más volvimos a hablar O sea La última vez que No la verdad que no terminamos tan bien Porque Hubo Hubo ahí unos problemas Ella consiguió como otra pareja ¿Sabes? Y Y ya Y como que parece que la otra pareja No quería que hable conmigo Ni nada por el estilo No lo sé bien Pero algo así Entonces Cortamos ahí Como cualquier tipo de relación Me da un poco de pena Porque a mí sí me gustaría Como ¿Sabes? Hablar con ella Saber cómo está No necesariamente Ser amigoso salir Pero por ahí que Hola ¿Cómo vas? Si me la cruzo algún día Hola ¿Cómo estás? Yo siento que Si me la cruzo Pues se va a correr ¿Me entiendes? Entonces Por ese lado Esa fue una de las relaciones La relación más larga que estuve Y creo que la más importante Sí Creo que la más importante Después de ella estuve con una chica De Dinamarca ¿De Dinamarca? Poco tiempo Ocho meses Y esa ha sido mi relación más linda Sí La relación más linda que he tenido ¿Cuánto tiempo dijiste? Ocho meses Sí Pero yo la considero mucho Porque nosotros Nos llevábamos súper bien Y no teníamos ningún tipo de problema Ella entendía bastante Mi tipo de trabajo Importante, ¿no? Sí Porque europea Pienso que es como que Piensan distinto Creo Claro, sí Ella Yo me iba a tocar Anda, diviértete Sí Entonces Nos llevábamos súper bien Gracias a ella Primer mundo también, pues Sí Gracias a ella Conocí Europa Porque para Antes de esto Yo no soy muy fan De los viajes Me gusta a mí Mi casa Me gusta mi cama No soy muy fanático De viajar Y dentro de mis planes Nunca había estado Salir del país A viajar A vacaciones O algo Porque tú sabes que Nosotros DJs como Como chamba Es un fin de semana Que tú no estás Es un fin de semana Que no ganas dinero Nosotros no tenemos vacaciones Claro ¿No? Entonces este Para mí irme de viaje Una semana Dos semanas Dos semanas De paseo Era dos semanas Sin trabajar ¿No? Y en ese entonces Pues yo tocaba Una discoteca Jueves, viernes Y sábados En tres discotecas Distintas Y era tipo A ponerme de acuerdo Unas tres Para decirles Que no iba a estar ¿No? Entonces yo decía No Que voy a viajar A pasearme O algo Cuando pues Puedo trabajar Y Pero sucedió Que ella pues Del tiempo que estuvo acá Se fue para A su casa Por Europa Y en ese tiempo Justo se casaba Su hermano Y Su hermano Como que quería conocerme Entonces este Yo dije Pues creo que es La Creo que es el momento De viajar ¿No? De paso que la veo Porque ya tenía Como un mes sin verla Y de paso Para conocer a su familia ¿No? Muy bien Y pum Me compré el pasaje Para eso Como yo nunca había viajado Y tengo una tarjeta Que se llama Lampas Que te da kilómetros Para viajar Y yo nunca había viajado En mi vida Y usaba la tarjeta de crédito Para todo Para eso también Pues tenía un reculo De kilómetros Lampas Todas las millas ahí Si tío El pasaje Lima Madrid-Lima Me salió mil soles Baratazo O sea la tercera parte La cuarta parte Y eso si claro Baratazo Baratazo El ida y vuelta Baratazo Entonces este Pues no la pensé Lo compré Y me fui a Europa Estuve un mes por Europa Increíble Muy bonito Sí, buena experiencia Porque me gustó mucho Y por eso te digo Que fue gracias a ella Que pude conocer Que pude salir del país A conocer Y no pensaste No pensaste en quedarte por allá De repente De decirle De repente pude armar Mi vida por acá Rearmarla Seguir en lo que estabas haciendo Pero de repente allá Yo soy una persona Muy de Muy Muy No soy muy arriesgada No me gusta arriesgarme No me gusta arriesgarme Yo me siento seguro En un lugar Y No me Difícil que me saques ahí Si yo Estoy seguro En este lugar Y siento que Estoy cómodo Me va bien No podría dejarlo Por hacer otra cosa Tendrías que Tendrías que Sacarme De mi zona de confort A la fuerza Es una de las cosas Que a mí me da más miedo Cuando me sacan De mi zona de confort Yo estoy jodido Siempre veo la manera De arreglármelas Pero Para mí Que me saquen De mi zona de confort Es complicado O sea Me descuadran Que fue lo que pasó Que lo que hizo El coronavirus El coronavirus me sacó De mi zona de confort O sea Me sacó Del lugar Donde yo estaba cómodo Trabajando Jueves, viernes y sábados Ganando a mis chavos Que me alcanzaba Para vivir Todo tranquilo Y Pero sinceramente Yo me sentí estancado En ese entonces Antes de pandemia Yo me sentí estancado En Tocando en las discotecas Sentía que no crecía Sentía que siempre Ganaba lo mismo Que era siempre Lo mismo O sea A la final Se volvió rutinario Digamos Sí Yo estaba cómodo Pero a la vez Me sentía Como te digo Estancado Me sentía que no No crecía Seguía Haciendo lo mismo De siempre Obviamente Me seguían llamando Porque yo estaba En las discotecas Pero más conocidas Como te dije Que normalmente pasaba Claro Eh Qué esfuerzo Tenía que hacer No tenía que hacer Una foto a Instagram Para tener trabajo No tenía que hacer No era necesario En esa época No te estoy Por eso te digo Por eso te doy el ejemplo Que todos nos quedamos En cero Ajá No necesariamente Pero No necesariamente Hoy en día Siento que Como estoy más globalizado Es un poquito más fácil Pero imagínate Que no tienes a nadie En ningún otro lado Del mundo Que no te conoce nadie Que nadie sabe Quién eres Nadie sabe qué haces Al poderte tocar puertas Claro Sobre todo Sobre todo con cosas Que tienes que pagar Es como Es complicado Pero acabanos Acábanos de contar el chisme La gente quiere Quiere seguir escuchando Entonces ¿Qué fue ahí? ¿Qué pasó? ¿Terminó? Terminó ese viaje Yo volví Porque tenía que seguir trabajando Ella se quedó Y ella comenzaba a estudiar Y ella no iba a tener Vacaciones prontas Y ya Estuvimos un tiempito más Un par de meses Si no me equivoco Uno o dos meses más Como de relación a distancia Pero ya Ni siquiera teníamos fecha Para volvernos a ver O sea Yo no iba a volverlo pronto Al menos hasta Un año después Ok Y ella tampoco podía ir Porque ella comenzaba a estudiar Como te digo Entonces Este Ahí quedó Ahí quedó Y justo ese año Es el año que comienza El coronavirus Oh En 2020 Guay Entonces desde ahí Ya nada No desde ahí Nada Amores pandémicos Ya en Nada Nada serio Nada serio Nada serio Nada serio Porque ya Con toda la preocupación Del coronavirus No tanto de contagiarme Sino más por el hecho De que pues Pensando más en lo que Que hago para sobrevivir Ya no tenía Yo no tenía Ni pienso que hasta el día de hoy Tengo cabeza para Para estar pensando En tener una relación Estoy muy concentrado En las cosas que tengo que hacer Por mí y para mí Salir adelante Crecer Como día Y como persona También Para más adelante Tendría algo que ofrecer También Porque si no tengo Nada que ofrecer Y no solo hablo De lo material Sino pues Este Como persona Como persona pues Como Más que como persona A tiempo Entonces Yo no cuento Con mucho tiempo Ahora Claro Sería algo Como que a medias Si Nadie merece tener Una relación a medias O Mi amor Es justo Hoy tengo un poco de tiempo De tal hora a tal hora Hacemos algo O sea no Una relación Necesita tiempo Necesita Ese tipo de cosas Y pues Si no tengo mucho tiempo Y Estoy muy concentrado En En Asto No No tengo mucho que ofrecer Claro Además un poco jodido De repente Si estás manejando También tan chévere Tu marca Tu 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 Role de artista Que de repente Pucha tienes una pelea O algo por ahí Te bajoneas Seguramente Igual yo soy Bien separo Bien separo las cosas Ok Yo soy bien Separo bien Mucho mi trabajo De De las De las cosas Que pueda pasar Nos hemos montado la mierda Con Luis Luis sabe que nos hemos montado La mierda Un reculo de veces Claro He intentado renunciar A un reculo de veces Pero yo Ahí siempre O sea No No junto el agua No junto el agua Siempre es El trabajo Es diferente No podemos dar la mierda Contigo Trabajamos juntos Pero si tengo que hablar Para seguir chambeando Yo lo voy a hacer Claro Entonces Por ese lado No tanto Sino que Es por un lado De tiempo Creo Es por un lado De tiempo De hecho Si me gustaría Tener Novia En algún momento Ahora Espero que no se me pase El tren Nada más No No creo A mí me gustaría Tener hijos Como a los 32 Y voy a ver Este video Cuando tenga 32 sin hijos Pero yo creo Que Pero igual Te consideras Un buen Así romántico Así O sea A ese nivel Ya le pusiste Nombres a tus hijos Ya quieres Tienes la idea Así como De no Quiero un hombre Quiero una mujer Quiero dos Mira Sí Pero no No soy de contarlo No soy de estar hablándolo No soy de estar hablándolo Creo que sí soy Como cariñoso Así podría decirse Pero bien Bien así En mi casa O sea O sea Eres hogareño Podría ser esa la palabra Sí Es que De casa Eso Eso lo traigo de casa Y lo de no tomar también Es una anécdota chévere Porque mis papás no toman O sea Sí toman No es que sean abstemios Pero toman muy poco Tanto que yo Nunca los he visto borrachos A ninguno de mis papás Es más Hace una semana Fui a Para esto Cuando nosotros Trabajamos en discotecas Nos regalaban botellas Esas botellas Que nos regalaban Tenían una etiqueta Que decía No se ven De cortesía No sé qué Una vaina así Stickers Fosforescentes Yo las llevaba a mi casa Porque no me las acababa Y las llevaba a mi casa Hace dos semanas Fui y en la refri Había una Con el sticker De cortesía No se ven Imagínate Gótica La puta madre Para que veas Que tanto no toman O sea Entonces Yo Si tomo Yo si tomo O sea Tomo Normal Por ahí Como te digo Una vez Al semana No me la pego Pero una vez A la semana Una vez Al mes Si me la pego Quizás Pero Como tengo Ese ejemplo Un poco De mis padres No me llama Mucho la atención Oye Hay que juntarnos A chupar No me parece chévere Ese plan No me parece chévere Yo puedo chupar En una fiesta En una fiesta En una gente La gente está bailando Pum Puedo chupar Pero así que Oye Hay que juntarnos En mi casa A chupar No No me parece divertido Ese plan Regresando Al tema Es un toque Igual Luego Con todo lo que han crecido Lo de tus redes Y todo esto Que es lo que pasa Que siempre terminamos Hablando de las redes Es lo que nos ha traído He llegado Al DM Por ejemplo De repente Ni siquiera Solo de ese tema De cualquier Algo loco Que has dicho ¿Qué fue? Una foto Una de las cosas Más locas No De que si me han mandado O sea Tetas Así Me ha pasado Alguna vez Claro Los nudes Si Me han pasado Alguna vez Si Eso si Pero Más que es una cosa Locasa Fue una chica En Argentina Que Me etiquetó En una foto Que ella subió Que era su cumpleaños Ya Era su cumpleaños Y me etiquetó Era la foto De su cumpleaños Entré A ver Porque fue un poco raro Que alguien te etiquete En su foto Del feed Entré a ver Y Era ella De una mesa De cumpleaños Y la torta Era yo O sea Que estaba tu cara Si Era una torta Con mi foto Que locaso Y tenía cupcakes Con mi foto No Y yo decía Esto está Editado Y lo abría así Y no estaba editado Zoom Y nada Ella Esa chica Esa niña No sé ni cuántos años Tendría Si ve esto Alguna vez Le mando un beso Había mandado Le habría dicho Su mamá Quiero mi foto Quiero mi torta De Diasto Claro Así como tú quieres Tu torta De Spiderman Claro La temática De mi cumple Va a ser Diasto Y su torta Era de Diasto Lo caso Nunca me había pasado Esa vaina Nunca me había pasado Esa vaina Yo creo que para gente Súper conocida Como no sé Llevar Maluma Alejandro Debe ser como normal Para mí Esa vaina Fue súper rara Es una de las cosas Raras que me ha pasado Ya en esta época Medio de conocido Cualquier día Vamos a ir a una piñatería Y vamos a encontrar Sorpresitas Lobos Imagínate Sí que loco Fue el ocaso Fue un gesto bonito Un poco raro también Porque no me lo esperaba Pero qué O sea Sí pues Es el cariño de la gente Pero a veces el cariño de la gente Es así Es esporádico Y uno no se lo espera Uno no sabe Cuánto alguien Te puede admirar O te puede querer No lo llegas a saber Tío Esto me recuerda Una vez que estaba En Cajamarca Que había ido a tocar Y estaba entrando al hotel Y pasaron dos chicos Por el frente Y me reconocieron Oye Aston Aston una foto Se acercaron Para esto a mí me encanta Tomar una foto Con todos los que me piden fotos Siempre Me encanta Me encanta Me encanta Y Tomaron una foto Todo Y Mete su mano En la bolsilla Así Es algún lapicero Me dice Aston ¿Me puedes firmar Mi camiseta? Dale ¿Seguro? Le digo Sí ¿Puedes firmármela? ¿Ya? Y le firmé Su polo A los futbolistas Puse mi firma de NI Y voy Y le cuento A Luis A mi manager Que estaba arriba Luis ¿Sabes qué me ha pasado? Me ha pasado A veces me ha pedido Y puse mi firma De NI ¿Qué? Yo no me había dado cuenta Me dice ¿Qué? Es que me dijo Mi firma Pero bueno ¿Por qué pones Tu DNI? Tú tienes que poner D-D-A O algo Claro Yo le digo Verdad Tienes razón Justin Bieber Te pone la foto De su DNI Perdón La firma de su DNI Te pones Justin Bieber Y yo le había puesto Así mi firma De DNI ¿Te imaginas que le pidas Una firma A Daddy Ang Y te firma así Raymond Ayala Esa fue una anécdota Acá de risa Las cosas que me pasan Cuando uno No sabes qué hacer Yo no sabía qué hacer Ya que hablaste De Cajamarca Bueno Para la gente Que de repente No conoce Es una de las ciudades De la sierra del Perú Que está en altura ¿Cómo te llevas Con ese tema? No, súper bien ¿Todo tranqui? En altura Yo me llevo Súper tranqui Súper tranqui Bacá Entonces Te desarrollas ¿Cómo les voy a hacer? No, o sea Me cuesta el aire Pero Zoroche No me da O sea Pero sí Esa de que Quieres ir a las escaleras Y te cansas Ese tipo de cosas Sí Hasta ahí Pero así que Que me des Zoroche Elor de cabeza Vómito No No, todo bien Por ese lado Sí, todo bien Bacán, bacán Cajamarca Me encanta Cajamarca Cajamarca es una de las ciudades Favoritas O sea ¿Tienes así como tu top? Así si te doy un top 3 De lugares De ciudades del Perú Sí, sí, sí Pero no sé No quiero que nadie se resiente Pero podrías hacer un top De repente un top 3 o un top 5 Sin un orden O sea Sin decir Esta es la primera Esta es la segunda Tiene como que el 5 Pero sin un orden Es específico Sí, de las ciudades Mira De Cajón Ahí tiene que entrar Cúcuta Que fue la ciudad En Colombia Que me encantó De Cajón Pero no es la primera No es la primera Eso sí te puedo decir Si tú quieres decir Cuál es la primera No voy a decir Pero mis ciudades O sea Las ciudades O sea Las ciudades donde yo he sentido Que les ha gustado más Lo que yo hago Es Huaraz Es Cajamarca Cusco Maña Esa gente ama el reggaeton Esa gente ama el reggaeton Un saludo para la gente De esa ciudad La verdad que Los tengo en mi corazón Y coincidentemente Son una de las ciudades Más frías También del Perú Las tres que acabas de decir Sí Las que más hace frío Sí Pero aman el reggaeton Pero ahí todo el mundo Dale la paso genial En Piura también En Chiclayo En Trujillo Estuviste en Año Nuevo En Trujillo Sí Año Nuevo En Trujillo Claro Con Loco Vax Con Vax Sí Con Vax Pero esas tres ciudades Son como que mi favor No mi favorita Sino que yo siento que ahí Como que la gente Le gusta muchísimo Lo que yo hago Ajá Eso es lo que Lo que me hacen sentir Y ya que ahorita Nos acordamos del gran DJ Vax Cuéntame ¿Tú tienes amigos DJs Con quien de repente andas? ¿O no los tienes? Cuéntame un poco por ahí Mira Yo no tengo muchos amigos DJs Man Ok No tengo muchos amigos DJs Por ahí que son uno Que otro contado Menos ahora en pandemia Porque pues antes era como Que ibas y tocabas con uno Y por ahí que pues Tenías cierta relación ¿No? Pero Ahora ya es como De hecho A raíz de la pandemia Cada uno tiró para su lado Claro Cada uno remó como pudo ¿No? Cada quien chapó su barco Sí Cada quien chapó su barco Y se estaban centrando En lo que hacía Cada quien Por su Por su chama como DJ ¿No? Pero Nunca he sido yo de De tener muchos amigos DJs Pienso que ya son muchos factores ¿No? Una de las cosas que dices Es que Yo Normalmente Soy diferente ¿No? Me gusta hacer las cosas diferentes ¿No? Sobre todo cuando comenzó esto Este mundo Mira No toca nada Pone play Y baila O sea Y yo hago Scratch Yo puta Me conozco toda la cabina De arriba y abajo ¿Me entiendes? Las versiones Sí Entonces es como que Siento que había Siempre esa Podría ser esa Rivalidad Aunque no me lo han dicho Directamente nunca Pero yo he escuchado ¿No? Entonces este Hasta el día de hoy He sigo escuchando ¿No? Entonces este Pero hay otros DJs que Si bien no son mis amigos Pero ha habido mucho respeto Y como te digo No tengo muchos Pero Por ejemplo Peligro es un gran amigo Y más que gran amigo Es una gran persona ¿No? Es una gran persona Es un man súper Súper humilde ¿No? De hecho con él Abrimos esta temporada ¿Ah sí? Claro Y conmigo la cierran Qué loco Un saludo para él Este Es un man que siempre Siempre me ha dado Buenos consejos Siempre Siempre está ahí Como Felicitándome Diciendo Oye Qué bien que has logrado esto Qué bien que lo otro ¿No? Para ti alguien que pues Sabes que es grande En lo que hace Quizás el mejor En lo que hace En tu país Que te diga ese tipo de cosas Es como Chévere ¿No? Te hace sentir bien Con Vax también Me llevo súper bien Con Vax también Me llevo súper bien Luis es un gran amigo mío Yo siempre estoy Siempre agradecido Con él Bueno Estamos un poco distanciados Porque la verdad Que cada uno Se empezó a dedicar A lo suyo Pero siempre Mis respetos Y mi cariño Para él Para toda su familia Pero ahí pues no Tengo algunos amigos Por ahí Me envió Jeze Que yo me acuerdo Que le enseñé también A tocar Ese fue Italia Mi amigo Gustavo Que es un DJ de Chiclayo Que ahora ya no toca mucho Está dedicado a otras cosas Pero también es un gran amigo mío Pero así como amigos Así DJs No La verdad que no Tu pataza tampoco no No tengo muchos Yo siento que A veces En este Ruro hay Para comenzar mucha envidia Hay mucha gente que pues te busca por Por algo Te busca por conseguir algo Se quiere hacer tu amigo Por algo Porque quiere conseguir algo de ti Hay que saber Qué contar también Qué conversar Sí, claro Entonces yo no puedo ser así Soy muy transparente A mí sí Yo no puedo ser tu amigo Porque quiero conseguir algo Pregúntale a Peligro Si yo alguna vez Yo le he dicho Peligro hay que hacer una canción juntos Jamás Jamás, jamás Y no se lo voy a decir Y no porque no quiera Sino porque yo no Yo no lo considero mi amigo Porque yo quiero hacer algo con él Si en algún momento Se da encantado Y yo feliz por eso Pero yo no le voy a decir Hay Peligro Hay que juntarnos Para hacer una canción Hay que juntarnos Para hacer un video No, sabiendo Lo grande Que es él Haciendo música Entonces este Justo lo que decías También hace raro O sea acá Todo a su tiempo De repente Todo a su tiempo tío Sí, todo a su tiempo Y como te digo El que menos ahora pues Si ve que uno está Tipo Pegado en TikTok Está como Oye Hay que hacer un TikTok Uno está pegado en YouTube Oye, ¿por qué no hacemos un YouTube? Si uno hace buenos mix en SoundCloud Oye, hay que hacer un mix en SoundCloud Que Entonces La gente está así como que Oye, ¿qué hacer? No, no Yo puedo hacer algo con alguien Con que yo siento que pues Oye Hay Hay química Hay como Cariño No sé ¿No? Algo así ¿No? Y Y por eso que no me ves Haciendo muchas cosas Con DJs Siempre soy yo solo Y yo creo que cualquiera Puede hacerlo solo también Si yo lo hice solo Yo no me hice conocido en Instagram Por salir con Diego Pepito O en YouTube Por salir con Diego Carlitos Lo hice yo solo Y así como lo hice yo solo Lo pueden hacer varios ¿No? No porque Haces algo con uno Te vas a pegar Y te van a llevar contratos Y de hecho De hecho Ese es un buen punto Que ya lo hemos hablado Acaba el podcast La gente que se lideraba el podcast Lo habrá escuchado también Pero Me gustaría igual conversarlo contigo Que es como que Hemos visto que también Ha habido mucha gente Que se ha ido viral en TikTok Muchos DJs Que se han ido virales en YouTube En un lado Sí, claro Pero siguen ahí O sea No han salido a tocar No han salido a De repente hacer un show Siguen Siguen de repente En la misma onda ¿No? Siguen siendo DJs de TikTok Nada más Pucha La verdad es que No te puedo opinar sobre eso Porque no lo sé Como yo te digo No Yo Mi mirada es así Como un caballo No 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 sé qué sucede a los lados Claro Puede Por ahí que suena algo ¿No? De lo que está sucediendo Y no es porque Sea creído Sino porque yo Me centro en mí ¿Para qué voy a estar mirando Lo que hace Dígue Pepito Dígue Pablito O sea Yo me centro en mí Los demás no me dan de comer Entonces Son nados Bullas He escuchado Buya De Diego Alonso En YouTube Entonces No es que yo ¿Quién es el No? O sea ¿Quién es el más peado? Voy a ver lo que hace Pero está bien Porque Porque estás haciendo Buya bro Igual Yomo ¿No? O sea Y por sí solos No porque Hicieron algo Con alguien más O sea Es un mérito Tuyo Es un mérito de Yomo Que es un crack En hacer lo que hace En TikTok ¿Me entiendes? O sea Y no por eso Voy a estar detrás de ustedes Oye Hay que hacer esto Oye Yomo Haz un TikTok conmigo No porque No bro O sea Pienso que deberíamos Primero Salir a comer Chupar unas chelas Si nos llevamos bien De puta madre Y fluye Y estamos en el escenario En el que pues Se puede dar Hacer algo juntos Se da Y si no Bien también O sea Cada quien está en lo suyo Y seguimos siendo amigos ¿No? Entonces Por eso te digo Yo siento que la gente Es muy así En este rubro Siempre te estás buscando Por algo Se te hace amigo Porque quieres ser Algo contigo Y no O sea No No es así La amistad No es a la fuerza La amistad es natural Pero bueno eso Y que quede por ahí Para toda la gente Para todos los DJs Que de repente Están empezando Que están viendo esto Que quede como consejo Creo que hay bastantes enseñanzas El día de hoy Y que sepan Que lo pueden hacer solo Yo he logrado Pequeñas cosas solo ¿No? Al igual que él Y grandes también He logrado cosas solo O sea Chambiando solo No porque estuvo con tal O por tal O sea Y porque alguien No quiere hacer algo contigo No quiere decir que está mal Es porque estás centrado En lo suyo ¿No? Y tú puedes lograr lo tuyo El día de que pues Alguien te busque Para hacer algo Muy importante Que te busque Para hacer algo Es porque pues tú también Has guerreado O has luchado Por llegar a donde estás ¿No? Claro Pero igual la constancia Principal ahí Sí Siempre La disciplina Y por eso te dije Que yo una vez Pienso que no existe El talento Es como Es un porcentaje pequeñito Pues de toda la chamba Yo siento que es concentrarse Cuando te concentras Bastante en algo Que te gusta Cada vez lo haces mejor Entonces Eso se llama constancia Y la constancia Viene de la mano Con la disciplina Entonces Si tú eres disciplinado Y constante Pues puedes llegar A hacer cosas grandes Yo no me considero El mejor día Que existe ¿No? Puede haber un día Que pues nadie conoce Y es diez veces Mejor que yo ¿No? ¿Pero por qué tienes Estos números Día y astro? Tío Es constancia Es constancia Es estar ahí Estar ahí Yo sé que tú Tú eres constante Por ejemplo Es estar ahí O sea Estar ahí dándole Y eso Te va a ayudar A conseguir cosas ¿No? Claro Y hablando internacionalmente Por ejemplo Tienes artistas No solamente DJ Sino artistas en general Que tú digas Él es O sea Él es como que Mi manera Yo amo a Bad Bunny Tío Yo amo a Bad Bunny Algún día Quisiera conocerlo Sí Me encanta Me encanta a Bad Bunny Sería chévere Sería chévere También de repente Hasta estar en un escenario Como él Sería chévere Sería bacán Que no creo Que no creo Para nada Que sea algo Tan lejano Tampoco No En cualquier momento Va a venir seguramente O algo Y por ahí A alguien se le va a dar La oportunidad Así como con Raúl Alejandro Que viene dentro de poco Claro Hay muchos DJs También en el extranjero Que son muy buenos Muy buenos Hay un DJ que se llama En España José de las Heras Es un crack José de las Heras Es un crack Sí Lo admiro bastante A ese man también Hay un DJ chileno Que se llama Ram Ah ese no lo conozco Tío es crack Es el mejor DJ de Chile Creo Ah sí Es un crack Le mando saludos también Es un gran persona Papel y lápiz Papel y lápiz Ah sí Me ha hecho miedo Algunos DJs En el extranjero Por las redes sociales Donde he conocido Su trabajo Y la verdad Que son Son top Vale la pena Como seguirlos Saber lo que hacen Claro Claro Pero qué chévere Igual como te digo Eso ayuda por ejemplo Tus referencias Tus influencias Como para que la gente Que está metiéndole Pues vea por ahí Vea y apunte a otro lado Y no de repente Siempre es lo mismo Siempre Ah DJ tal Ah DJ tal Todo el mundo De repente Solamente tiene una referencia Por ejemplo Acabas de decir el nombre De un DJ que no conozco Lo primero que voy a hacer Cuando acabe esto Es buscarlo Sí DJ Ram Es un man que le mete chévere Sí Toca muy bien Pero Antes que estar como Como digo Tipo Viendo que hacen los demás Y tratar de hacer lo mismo Es Yo creo que Es mejor ser uno mismo Es mejor ser uno mismo Y si siendo tú Eres diferente al resto Puta Tienes un punto extra Pero ganadísimo Puta Es buen punto Ahorita que lo vuelves a mencionar A veces Me ha pasado sinceramente Que es como que Digo ya Pero quiero apuntar esto No Pero tal Está haciendo esto No Pero tal Pero tal Pero tal Y es como que ya Te abrumas tanto Porque Puta A veces Sí Y sabes que pasa Y por eso Que a veces Es mejor No estar pendiente De los demás Yo me acuerdo Que alguna vez He hecho Un He preparado Como un audio Para hacer un TikTok Y ya lo había preparado Y tipo Lo grababa Esa noche Y empiezo Y empiezo a ver historias Y me salió una historia De Si no me acuerdo Si no me acuerdo Era Yomo Y había hecho el mismo El mismo como Trent ¿Sabes? Y me cae de risa Le mandé Mira lo que estaba haciendo yo Me cae de risa Pero a veces Es mejor cuando no estás viendo nada Porque empiezas a pensar tú mismo Por tu cuenta Me ha pasado que también he hecho Algunos remixes En TikTok Y por ahí DJs randoms De cualquier otro país Habían hecho algo también parecido ¿No? O igual ¿Puede ser el loco Vaina loca? ¿El vaina loco? Ya A ese se pareció un DJ español Que lo había hecho Y me dijo Me lo mandó Eh Y yo lo chequeé Le dije Oye Has hecho el remix Que yo hice Y me dijo No Yo lo hice primero Y yo Eh Aguanta ¿En serio? Sí Y me fijé Él lo había subido Como a su Instagram Había subido a su Instagram Una foto video ¿No? Donde sonaba Y de hecho estaba mucho mejor Que el que yo había hecho Porque yo Como productor Y así Yo no soy muy bueno Yo soy creativo Como te digo O sea Veo que suena algo chévere Con otra cosa Lo trato de juntar a mi manera Así como suena ¿No? El Bansy Se había hecho el trabajo De hacerlo bonito Y eso nada De puta madre Pero era básicamente lo mismo Que era vaina loca Con loco Era básicamente lo mismo Pero la fecha era después de mi video Le dije Oye man Pero esta fecha es después No Pero es que yo ya había subido este audio A A A SoundCloud No No Tío Era una página Random De música de España Como una Como un ¿Cómo te explico? Una página donde descargas música No sé cómo llamarlo ¿Un pool? Una web ¿Para ahí? Sí Pero de España Una cosa X Como un DJ City Una cosa así Pero de A Sí Una cosa random 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 Así Y yo como que Ah man Ya sí Y efectivamente Pues entré al link Y sí lo había subido como antes Pero Le digo Tío Yo Nunca hubiera Hubiera podido entrar a esa página Para ver Jamás Jamás Para comenzar Tú vives en el Otro continente Man Y encima Ni siquiera lo subió a tu Instagram Ni a TikTok Ni nada O sea Ni para que se haya ido viral Y yo lo haya visto por ahí Claro Lo subió a una página de internet Random ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que Tanto tiempo siendo DJs Así como él Así como yo Que tenemos noción O sea Nos suenan cosas parecidas Tenemos música siempre en la cabeza Entonces por ahí suena algo Y sientes que va con otra cosa Y así como te pasa a ti Le va a pasar a un man En Afganistán ¿Entiendes? La verdad que sí Entonces es pura casualidad Y yo lo veo así Y a mí me han salido También Reels y TikToks De gente que ha hecho Lo mismo que ha tocado Lo mismo que yo he hecho en videos Y lo he hecho después Entonces yo ¿Qué me voy a hacer peleando En que si se copiaron o no? Yo quiero pensar Que pues pasa que Simplemente Por ahí que si se copiaron Pero yo quiero pensar De que pues Son casualidades Son casualidades Una vez Sí tuve un problema con uno En Argentina Que también había Ha hecho un No me acuerdo Cuál fue exactamente Pero me acuerdo Que el tío estaba asado Que me has copiado Me acuerdo que hizo historias A yo lo vi Que le pasó también algo así Este man me ha copiado Pum Y mandaba a su gente Y la gente me insultaba Y sabes Me decían Sí eres un copión A uno me decían Solo porque te vistes mejor Solo porque te vistes bien Es que pegas tu bike Así tío Y yo como bro O sea Me acuerdo que entré a verlo Y efectivamente Él lo había subido antes Pero El hate es atrevido Sí pero tío El man No O sea No 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 quiero No quiero sonar mal Pero no lo conocía a nadie O sea No Su vaina no sé No era viral O sea No tenía Yo como llegar a él Como para copiarlo Entonces Yo simplemente lo bloqueé Y lo bloqueé a todos Porque no me iba a poner A explicarle a él Tío mira Tú subiste esto Pero Mira Tú no has sido viral Y tú vives en Cientos kilómetros más allá Yo no tengo Ni un amigo en común contigo Y no tengo Cómo haber visto tu vaina O sea ¿Me entiendes? ¿Entiendes eso? ¿Qué me iba a poner a explicarle? Si no lo voy a entender Está basado el man Que era un copión Que le había copiado la idea Que no sé qué Ah lo dejé Pero yo me di algún Algún mensaje de hate O algo O cualquier cosa Yo lo bloqueé A todo Bloqueo, bloqueo, bloqueo Es lo mejor que existe El bloqueo Porque Te evitas renegar Te evitas todo Eso de ponerte a discutir Con alguien Te desgasta Y no te puedes hacer bilis Por gente que no conoces O sea Te malogran el día Por las huevas Sí No Sí, sí, sí No ¿Para qué no? No vale la pena No, pero está bien Está bien Qué chévere Puta Espero que la gente Esté súper entretenida En verdad Puta Yo estoy feliz Puta Ha sido una conversación larga Y todavía más Hermano Consulta Yo no tengo ningún tatuaje Para empezar No es que no me gusten Me encantan Pero siempre he tenido El esto de De puta Si me pongo una abogada Cada puta De repente en tres meses Me arrepiento Y sé que también Hay gente que tiene Tatuajes como tú ¿Tienes idea de cuántos tienes? O sea Es algo que me preguntan bastante Creo Pienso que tengo 100 Porque me acuerdo Que tenía 97 Y me dice como 3 2 más Entonces debo tener ya 100 Muchos Sí tienen significado Bueno Como dije Yo soy bien católico Tengo mucho como que a Jesús A la Virgen Es una pregunta Que a mucha gente Que tiene tatuajes No le gusta Que le pregunten ¿Qué significa esto? No sé Yo pienso que da un poco Más de flojera Explicar que otra cosa Ah bueno Tengo el Padre Nuestro El Ave María El Gloria Tengo varias cosas Así como Y algunas otras cosas Son porque simplemente Me gustó el estilo Que es como old school Y nada O sea Así Yo comencé a tatuar mi tarde Mi primer tatuaje Me lo hice a los 24 Mano Sí Tengo 28 Para cumplir 29 O sea Hace 4 años Me hice mi primer tatuaje Y tienes 100 Y ya tienes 100 En promedio Te has tatuado como Una vez por semana Una cosa así Más o menos Una vez cada 15 días Sí Más o menos Es que Ibai me hacía 3 Imagínate Me decía 1, 2, 3 Y ahí iba Y cuando ya estaba Medio curado Me decía 1, 2, 3 Entonces ya En cierto tiempo Ya estaba como retatuado Eso fue cuando Yo entendí Que yo definitivamente No me voy a dedicar A otra cosa Que no sea esto ¿No? Y O por ahí Emprendimientos ¿No? Pero donde no te exigen Tipo Que no estés tatuado ¿No? Claro Pero cada vez También va bajando El porcentaje De esa gente ¿No? Antes me acuerdo Antes que no te acuerdas No te dejaban Ni trabajar Ni de mozos Y tenías un tatuaje Por ahí Sí, pero es que no sé Cómo es ahorita Porque no lo sé No, yo lo digo Porque veo que sí Hay gente Me parece que En el banco Súper tatuada Y bravazo Yo no he visto el banco Tío Yo sí No, no he visto el banco Pero qué bueno Porque no tiene absolutamente Nada que ver Con lo que sea Como persona No hay que ver Me ven todo tatuado Y yo pues no consumo drogas Que en verdad No tiene nada que ver No, pero es que Pensamiento ya La gente lo relaciona Por eso digo O sea, por ejemplo No consumo drogas Tomo muy poco Entonces es como que En verdad Simplemente es porque A alguien le gusta Y ya O sea No tiene nada de malo Bravazo Bravazo O algo más Que quieras agregar Que quieras acotar O algo De que nos estemos olvidando Probablemente Yo no sé Hasta cuánto me dura Esto de DJ De hecho Es una carrera Media corta Es como una carrera De pelotero Ya Tiene cierto Tiempo de vida Porque no siempre Puede estar El show Pero digamos Que te hace Te hace ruido Esa incertidumbre No No me preocupa Porque Yo De hecho Sé que en el momento Va a acabar esto Pero probablemente Esté yo Por ejemplo Haciendo fiestas Siga con mi marca de ropa Me gustaría Pues tener tiendas No Me gustaría en algún momento Tener algún restaurante Eso sí Me encantaría Tener algún restaurante Entonces me voy a ir abriendo En otros rubros Por ahí No abriendo Pero creo que quizás Lo que sí no dejes Serían las redes sociales Creo que eso Ayuda a cualquiera A lo que te dediques Creo que Te ayuda mucho Quiero seguir aprendiendo Sobre redes sociales Este Las redes sociales Pues Te ayuda bastante Te ayuda a crecer Y Y otra cosa importante También Este Que Uno Siempre tiene que Tener los pies en la tierra ¿Sabes? Un día estás arriba Y otro día estás abajo Es una de mis frases favoritas Mi pata me fastidia con eso Un día estás arriba Y otro día estás abajo Esta carrera Es una ruleta rusa ¿No? Un día estás Pegado Como se dice Claro Y el otro día ¿No? Ahora hay que saber También aprovechar Como que el momento Hay que saber aprovecharlo Pero No hay No hay No hay Que creértela tanto ¿Sabes? O sea Hoy día te estás saliendo Las cosas bien Estás haciendo las cosas chévere Pero quizás mañana Ya no Y Y Y chao ¿No? Y es una cosa De estar ahí Y ahí Y ahí Siendo constantes Y disciplinados Claro Y ahora que mencionas eso Por ejemplo A mí me pasa Que por temporadas Estoy como que Viendo mucho Las analíticas ¿Qué onda con esto? Está subiendo Está bajando Hasta acá Más a este edad Más acá Más allá Y hay épocas Bueno No hay épocas Me refiero a semanas Días En los que más bien Estoy como que Voy a soltar esto Y que pase lo que tenga que pasar ¿Tú cómo eres Con el tema del contenido? ¿También así? ¿O si te preocupan Bastante los números? Bueno Más que preocupan No Sino que estés pendiente Porque de hecho Sí es importante Sí es importante Saber si tu contenido Está arriba Es importante saber Pero tú estás como que Viendo bastante No No siempre La verdad que no siempre Pero es importante saber Sobre todo De dónde te sigue la gente Para saber qué cosa vende ¿No? Saber qué resultó Y qué no Para saber qué ofrecer también ¿No? Entonces Así vas probando ¿No? Así vas probando Pero Es importante Pero nunca hay que desvivirse Tampoco Es importante Porque es parte del trabajo Es una herramienta de un trabajo Entonces es importante Saber cómo funciona Estar pendiente Pero no desvivirte ¿Me entiendes? Claro Que no sea un estrés tampoco Que no sea un martirio Claro Que sea simplemente Ah bueno Eso está así Eso es basado Hay que hacer esto Hay que hacer el otro Una cosa así Buenísimo 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 Bueno gente Espero que les haya pasado increíble Este La verdad Que nosotros Acabamos Bueno Muriéndonos de calor Pero les hemos pasado Creo que les hemos pasado chévere ¿No? Sí Todo bacán Todo bien Ahora sí Por fin va a haber en YouTube Va a poder buscar DJ Asto Y va a haber algo más Que solamente música Ajá Así es Espero que hayan conocido Más de Más de Daniel Asto Los últimos datos Que la gente siempre pregunta Daniel Asto Vargas 164 Sin tatuajes Soltero Sin hijos Por ahora No sé En qué momento Estén viendo este video ¿Qué más preguntan? Daniel Asto Solteros y hijos Es lo que siempre preguntan Es lo que más preguntan Sobre todo Sobre todo Que sigue bastante A tus fans Que de repente Como tú dices Siempre están preguntando De cosas por ahí Y también al público DJ ¿No? A la escena musical Que por ahí También siempre está siguiendo Estos podcasts Si tienes algo Si tienes alguna última cosa ¿Alguna última cosa que decirles? ¿Algún consejo? ¿Alguna motivación? No sé Seguramente No sé cuánta gente Que me siga Venga acá A ver el video Pero los que están Quiero mandarles un abrazo Quiero Agradecerles Por el cariño Es bonito Yo a veces Ahora no me lo creo No me lo creo Que hay gente Que no te conoce Que te quiere O que te admira O que siente Cierto Aprecio por ti Es un poco Que viene mi cumpleaños Una señora Me mandó un regalo A mi casa Entonces Imagínate No por el regalo Sino que se tomó La molestia De ir comprarlo Y dejarlo en mi casa Se llama Milly Le mando un abrazo Y un beso también Y es alguien Que yo no he visto En persona ¿Sabes? Y ella tampoco a mí Creo Entonces Que sientan Ese aprecio por ti Es algo chévere Es algo loco Y es algo que valorar ¿No? Es algo que valorar Y Eso es para la gente Que está ahí Que me sigue En redes sociales Y para los DJs Alguna vez me han preguntado ¿Qué puedo hacer? Y esto Y esto no es solo Para los DJs Es para cualquier cosa Que te dedicas Disciplina y constancia O te dicen Oye, ¿cuál es el truco? Sí, no Disciplina y constancia Y ser tú Y ser diferente No hagas lo mismo Que el resto Ser diferente Ser tú Ser diferente Disciplina y constancia Ya que acabas De decir algo Te puedo hacer Una última pregunta Sí, claro ¿Alguna vez Te has acomplejado Por tu talla? No, no Yo mido Igual que tú ¿Ah, sí? No, no, no Jamás ¿Alguna vez te ha pasado eso? No, jamás Yo veo que en redes Siempre lo haces Como chacota Como cae No, jamás 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 Pero por ahí Lo único que quizás Me juega un poco en contra Es que si yo Veo a una chica guapa Que es un poco más alta Que yo La pienso dos veces Antes de caerle Antes de hablarlo O algo La pienso dos veces Me siento ahí Un poco en desventaja Me dimos igual Y pensamos igual Pero Las veces que he salido Con chicas más altas que yo Es porque ellas me han caído a mí O sea Porque ellas me han hablado Claro Me acuerdo que he salido Con una chica Que tenía dos cabezas más que yo Sí Entonces Pero entonces Por eso te digo Que mi foco No siempre son las chicas Más altas que yo Pero En verdad Estamos en Perú Y acá generalmente Pues la talla que yo tengo Es la talla normal De las chicas O sea La gran mayoría Tiene mi talla Es un poco raro Encontrar una chica más alta Que yo Por ejemplo Así que Por ese lado No me complejo en absoluto No me complejo en absoluto La última cosa Para los DJs Que en verdad Si tenía cosas para decir Yo pensé que no Sean profesionales En su trabajo ¿Saben? A mí me encanta escuchar Que hay DJs que dicen Que ya tienen manager Me encanta eso Claro Porque De alguna u otra forma No me quiero dar los créditos Pero siento que lo convence Entonces Este Me alegra escuchar Tal DJ Está con su manager O sea Viajó con él O sea Ese tipo de cosas Me alegran Porque digo Están haciendo Lo que pues comencé De alguna manera Y Se están dando A valorar ¿Me entiendes? Se están volviendo Profesionales En lo que hacen He escuchado Que algunas también Llaman en radio técnico Sí Entonces Me parece chévere Que estén Profesionalizando El trabajo ¿No? Esto es Esto es importante Y Y eso Concéntrense Bastante también Sobre todo Ahora que las redes sociales Están a full Por la pandemia ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven En redes sociales? Hablo físicamente O sea Preocúpense Por cómo se ven Yo me tuve que meter Al gimnasio Imagínate Voy una semana En el gimnasio Yo me tuve que meter Al gimnasio Y vamos a poner Tengo un video ahí Un antes y después Que te lo va a pasar también Cerrado Tenemos que ponerlo Para que vean Cómo estaba Fue uno de los trabajos Que también Tuvo que hacer Para poder seguir Vendiendo en redes sociales Para poder seguir Trabajando en redes sociales ¿No? Después le agarré el gusto Ahora sí me encanta Lo hago porque me gusta Pero pues Ahí sí tienes que enseñarme El truco Fue un poco Fue un poco A la fuerza Fue parte del trabajo ¿No? Que tuve que hacer Igual Si no lo hacen por trabajo Por salud Sí es importante Es importante Por salud Sí Comer bien Alimentarse bien Hacer ejercicios Es importante Buenísimo gente Vamos a estar dejando Las redes de ASTO Que estoy seguro Que ya las tienen Pero igual Si quieren checar lo nuevo Aquí va a estar Y también Las redes de tu marca ¿Cierto? Ajá No Yender Club Ahí está gente No olviden suscribirse Este es el fin de temporada Lo estamos cerrando Con DJ ASTO Y ¿Volvemos cuándo? En un mes de repente En un par de meses Vamos a volver Con más artistas Más productores Gente de la escena local De la salsa de la cumbia El reggaetón De la electrónica De todo un poco Así que sigan en contacto Que se viene la segunda temporada De Saturados Podcast Chao Gracias hermano Chao 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 Gracias.